Vete a YouTube ahora, minimiza y vete a YouTube Sí Ahora se te va a cambiar la pantalla que tenías antes Y te va a poner una rayita verde Y después te pone en directo A mí me pone incorrecto, eh Estado de la inmersión incorrecto Vale, espérate, aguanta No estamos recibiendo datos Espera un poco Espera un poco Mira, que tengo el móvil En mi canal ya estamos en directo, vale Bueno, señores Buenas tardes A mí de momento no me sale nada, eh A ver si me sale de incorrecto Espera un poco Espera un poco A ver si sale A mí no me sale, eh Me marca incorrecto A mí también Copian otra vez la clave Mira que se los dije ¿Y la clave ahora dónde la cojo? Vale, vete a YouTube Sí Y en esa pantalla que les pone incorrecto ¿Abajo no les pone una clave? A mí no, tío No En la pantalla ¿Ustedes no están en donde les aparece el directo pero apagado? Sí, yo estoy ahí Vale, dale para abajo a la pantalla Y te tiene que salir configuración del codificador Vale, ya, ya lo vi Pongan revelar Y copien la clave otra vez En la configuración de OS Vale, yo voy a ir La emisión se ha renovado Pero no me sale como que estoy conectado Pero espera, espera Que lleva un tiempo Sí, pero que lleva así desde hace 10 minutos Dale tiempo Que tu conexión es un poquillo más taca En el mío estamos en directo Ya vale, para que lo sepan Buenas tardes ¿Era configuración de la gestión, no era, no? Que va, que va Para lo de la contraseña Emisión, emisión A ver, que ahora a mí me pone óptimo Vale, pues dale, ya está Creo que ya tú tienes que estar ¿Pero a dónde le doy? ¿A vista previa o a dónde? No, y ahí se te tiene que ver ya ahora Empezar a emitir Esperando a Mr. Rossi Pues no No se me ve ¿Tú me ves en tu pantalla? Eh, yo estoy viendo el mío Pero espera, que me paso para tu canal Espera Espera, que te miro a ver No me sale, tío La puta contraseña, tío Porque claro Mi canal 2 me tendría de verse Porque yo tampoco lo veo aquí Vale, espera, espera Tú estás entrando Vale, ya la tengo Ya la tengo Ya tengo la contraseña Tú estás entrando, Cristian Espera un momento A ver Ajuste Emisión Va, pero tengo que detener la emisión, tío No, ¿por qué? Para poner la contraseña No me deja Claro, claro Es que no estás emitiendo nada Ajustar Emisión Otra vez Tú hiciste eso ya, Cristian ¿Te pone Te pone óptimo, tío? No me pone óptimo Pero yo creo que aún no ha entrado Vale, pues espérate ¿Tú estás emitiendo noves ahora mismo? Espera Pues yo que sé Ya que sí A ver si pone abajo Emitiendo Roque, que tengo que copiar El nombre de la emisión, ¿no? Sí Vale Cristian ¿Te pone abajo en OBS A la derecha Emitiendo? Espera Ahora pone esto Sin datos Ahora fue Ahora óptimo Me pone ¿Abajo dónde? Pero en OBS Te pone emitiendo Ah, espera Que voy a OBS ¿Dónde lo tiene que poner? Abajo A la derecha Me pone Controles Detener transmisión Iniciar grabación Vale, está transmitiendo Está transmitiendo Vete otra vez a YouTube A ver Sí Ah, espera Iniciar sesión Ahora me deja Me va a aceptar Estás en directo Creo que ya estoy en directo Bueno, perfecto Muy buenas Esperazo Ahora como lo viro en el móvil Uno más Ahora vete a tu canal Y busca el último vídeo Y te sale Y ya que a la gente En el opinador Es por el Skype, ¿no? Mingo, ¿cómo vas? Mingo No sé si estoy en directo Está aplaudiendo aquí todo el mundo Tú Tú tienes Tú ya te metiste en OBS Y estás emitiendo A ver A ver que yo como lo veo en el móvil ahora Vete a tu canal Sí Y vete al último vídeo Y quítale el audio Para que no se acople Mingo, estás en directo también Mingo, ¿ya? ¿No me ves? No sé Vale, lo que pasa es que a mí la gente Me ve O sea, ve la pantalla de vosotros tres Y a mí en chiquitito Colócate Vete a Skype Y agranda la tuya un poco más Vete a Skype Y agranda la tuya Como hicimos el otro día Como si fuera una ventanita Desde la esquina ¿Y no se pueden poner los cuatro? O sea, uno, dos, tres, cuatro Así No Aquí en Skype no Vale Oíste, Roque A mí me da incorrecto, tío Espérate Muy buenas, chavales Espérate un poco, Johnny Que tarda un poco A Mingo le tardó también Está Mingo y Cristian están Porque yo los acabo de mirar Sí, sí Yo estoy No, mi directo está Lo que no, todavía no me veo A ver si salta esto Allí hay Peñalí escribiendo El tuyo me pone esperando, Johnny Pero mira lo que tardó el de Cristian También, así que Bueno, nada Lo dejo ahí esperando Ahora entrará Me imagino Ahora me pone sin datos He estado en la misión sin datos Dice Déjalo que va cogiendo eso Va cambiando Vale Buenas, Álvaro Buenas, Tana Dice que nos vemos En mi canal Dice que nos vemos bien Yo lo tengo puesto en grande Vale Ahora Vamos a esperar Que la gente acabe Aplaudir un poquillo Y que vaya entrando gente En el directo Iván dice que Tengo la flecha aquí En el moco ¿No, Iván? Qué grande Mira, hermano Ya está Para acá Ya no la tiene Ya ¿Te diste cuenta? Buenas tardes, Giovanni Hay bastante gente Ya entrando Buenas, Gabriel Buenas, Gabi O Gabri No sé cómo te llamarán Muy buenas Muy buenas, chavales Muy buenas, Domingo Raspasejo Claudio Buenas tardes, Claudio Jordi Gallego Rubén Mis vecinos están poniendo Resistiré del dúo dinámico Aquí en En alto Hola, José Buenas tardes Si te gusta Va, si te gusta Señores En cinco minutitos Cuando ustedes quieran Sí Vamos a darle un poquillo Buenas, Félix Vamos a darle un poquillo De tiempo Para que entre la gente Aunque dos manetas Aquí hay gente ya O sea, yo tengo Falto yo A mí todavía no me ha salido nada Pero mira A Cristian le tardó un montón Y le decía Óptimo Luego después Pésimo No, a mí me pone ahora Sin datos Vale Leo Buenas tardes, Leo En mi canal Se escuchan a vosotros también, ¿no? En todos lados O sea, a mí me están viendo Mi pantalla A ti la tuya Pero estamos todos En el canal de todos O sea Ay, de mí A menuda orgía Tres queridos Estamos haciendo una Una burbuja Aquí importante, ¿sabes? Bien, bien Bueno, pero hasta bien ¿Qué faltan? ¿Qué faltan? ¿Dos? ¿O uno solo? No, yo solo Falta Ioni Y en el cartel Habíamos puesto a Dani De Marea Fishing Pero está trabajando Ahora mismo Porque trabaja En el sector Servicio De los que no De los que no le han cortado Y tiene que estar El pibe ahí Le cambiaron el turno Y a ver si lo podemos meter Ahora un ratillo Y si no Pues las preguntas De calla Pues que se las hagan A Cristian Que maneja embarcación Y tal Sin problema ¿A mí le calla? Claro, hombre Cristian tiene un canal Mister Rossi Se lo digo A mis suscriptores Seguro que montones Lo conocen Para que no lo conozcan Métanse ya Y vean por ahí Él pesca En el delta del Ebro Así que Hablando el otro día Con él Es como Cuando hablamos nosotros De aquí Pues bueno Pocas cosas Y tal Pero seguro Que Seguro que Molaría muchísimo Entonces Nada Cualquier cosa Que quieran saber De pato De sobre pato Me lo oyen flojo A mí me dicen Que me oyen flojo Sube el volumen Jesús Fernández Sube el volumen Hombre ¿Se me oye flojo O se me oye bien? ¿Vosotros me oye? Yo te oigo bien Yo te oigo perfecto Bueno Por aquí también Está Mingo Como el otro día De Crazy Fishing Hostia Que me saltan Las ventanas emergentes Tío A mí no me ha saltado Ninguna No lo digas Gracias A mí me salta Alguna forma Saltará también A mí ni me sale El directo En la mierda esta De YouTube Yo sí que Bueno La gente mía Os ve a todos Yo no tengo Directo ni culo Un saludo Para Rubén De Espro Timbal Espera que si no Yo se va Para ti Y si no Ioni Vuelve para atrás Vuelve a copiar A la clave Vuelve a emitir Aquí se va Yo pues voy a tener que Pararlo otra vez Detené Cristian Dice Rubén De Espro Timbal Que te oye De lujo Será que tiene El volumen bajo El colega tuyo Será el volumen Sube el volumen Oscar Rico Que si tengo ganas De volver a Santa Ana Madre mía Si tengo ganas Deseando estoy Comenta Comenta un poquito Donde es eso Santa Ana Es un embalse Aquí en Cataluña Es de agua dulce Para pescar Pues Lucio Lucio Perca Bueno también hay Black Bass Lucio grande Si De los más grandes De Cataluña Están allí Eso es lo que nos falta A nosotros aquí En los embalses Nuestros Lucio no hay No Y ya se lió Con el Black Bass Cuando lo metieron Aquí con calzador Y se lió Con los pescadores De agua dulce De la carpa Y de la perca Y tal Y como le comentaba El otro día A Rubén En un directo Que estaban haciendo ellos Que le preguntaba Que si está tan mal visto Como especie El Black Bass En península Porque aquí realmente Es una especie O que van los humados Y los chinos A pescarlo para comer O algunos locos Como nosotros De la pesca artificial Pero realmente Se ha gestionado mal Y hay gente Que ha cogido bases Y los ha soltado En embalses pequeños En los que no se puede Controlar la población Y se han mamado Las carpas Las tilapias Y todo el rollo Y hay aquí Como que los que vamos A Black Bass Somos Unos locos ¿Sabes? Como que alimentamos algo Que no está bien visto Por los pescadores De agua dulce En España Posiblemente En la base Al menos De los peces deportivos De los depredadores Es el pescado Que más mueve Más dinero mueve Más dinero mueve Es que me lo decía Me lo decía Más mundillo mueve Todo lo que son Competiciones de Black Bass Y todo eso Yo también pesco en el mar Y las competiciones De Black Bass Son las más Las más potentes A mí me lo decía Rubén Que no solo es que Es que es una especie Que atraiga A los pescadores Sino que mueve dinero Y mueve industria Y tal Aquí mucha Aquí mucha Aquí no Y incluso Incluso yo por ejemplo Que publico vídeos En embalses Recibo muchísimas críticas Por los pescadores Profundos De Black Bass Que hay aquí Que llevan 15 años Yendo a pescarlo Y no quieren que salgan Los embalses En los vídeos de YouTube Y tal Y se mosquean O sea Es como algo Es algo Algo medio prohibido ¿Sabes? Es un rollo súper raro Entonces Es una putada No, si Si somos Somos España Pero Vale, ya estoy Adieto, señores Imagínate Si metemos lucios Aquí o algo En algún embalse Bueno Es que nos cuelgan Nos cuelgan ¿Sabes? No Y de ellos Reconozco que hay gente Que lo ha hecho mal Y ha poblado de bases Embalses pequeñinos Os hacen una Os hacen una pregunta Esta va para vosotros Me pregunta Tony Martínez Que si tenéis Muy presionado El Las vas por allá O entra bien A señuelos Y demás Mira Yo con Con sebo natural Nunca lo he pescado Se nos han pegado Yendo a la pesca Bueno Kevin Recogiendo el pan de molde Que la pescamos aquí Como es algo blanco Que viene moviéndose Se han tirado Ahí erráticos Pero yo siempre Los he pescado Con artificiales Y bien Tanto de orilla Como en vertical ¿Sabes? No Con las mismas técnicas Más o menos Dropshops Y un poco de De a lo mejor Algún Rubber G O alguna cosa De estas Con pelillos Y tal Va bien ¿Sabes? No difiere mucho Incluso en verano Cuando hay sol Pegando duro Con popper En superficie Los coges también No grandes Pero en las orillitas Y tal Es una especie Que te da bastante Diversión aquí A los poquillos Que la hacen Porque no te digo No es una cosa Sí, en verano también Aquí A ver Yo no soy muy de Black Bus La verdad Si te estoy sincero Pero cuando he ido Sí que he tenido claro Que por ejemplo Al menos en superficie De buena mañana Y de buena tarde O sea Ya al atardecer En las horas De menos Al amanecer Y al atardecer Básicamente Luego ya Tampoco ya te digo No soy muy de Blasero Pero luego ya Supongo que más Buscando en En diferentes capas De agua Y más profundo O lo que sea Ya no te sé Aquí lo que pasa También es que Hay embalses No sé el motivo Me gustaría Estudiar un poquillo Más del tema Hay embalses En los que no pasan De un tamaño Por lo menos Muy, muy, muy Muy difícil verlo Y todos los que son Pues el típico Este que te alegra Al ratillo Son un desastre O sea Se le tiran A cualquier cosa En cualquier momento ¿Sabes? Son súper agresivos Eso sí Me imagino que todos Serán igual Pero que cuando tú Vas aquí Por ejemplo Hay uno En la presa de Chira Que es un sitio Que si quieres pescar Las babas Allí sabes Que vas a pescar Puedes estar Toda la mañana A cada lance Y da igual Con qué lo pesques ¿Sabes? Si al fondo Si a media agua Si a la orilla Te lo pasas guay Pero es eso No pasas de De 15 20 centímetros De base ¿Y tenéis gordos? ¿Tenéis bases gordos o no? Los hay En algunos embalses Sobre todo En los que son privados Privados Hay gente que tiene Pues yo le pongo Solo usar caballa Pulpo Rejos de pulpo También funcionan De puta madre Funcionan de cojones Eso es interesante Que se utilicen piedras En vez de plomo Sí, sí Por eso yo A mí me gusta más eso Uso más piedras Hay gente que los he visto Usando hasta hierro Trozos de hierro Bujías También los he visto ¿Te le pones de carnada? Caballa Caballa A mí suelo usar Rejo de pulpo El rejo de pulpo No le meto licra Ahí lo elástico A la caballa sí Porque es más blandurri Las atras Con sangre Y agallas Y tal Nada Si estoy lanzando a caña Tengo aquí Tres preguntas rápidas Para contestar Una es No es una pregunta Es una locura Lo que me está diciendo Este hombre Buenas Ale Pues lo que hablábamos Juan Salvador García Peña Me dice Hay que soltar lucios aquí A mí Conmigo no cuenta Conmigo no cuenta En tambores A ver Yo he visto Ferraya Ferraya no sé lo que es La verdad Y tambores Tambores sí Vale Ferraya Ferraya pues serán hierros O cosas de esas No sé Dani de Marea Fishing Dice que es una pena Que no pueda estar Que un saludo Ruben Que opinan del Yaguar Que opinan del Carrete Yaguar De Aliexpress Yo no lo he tenido En mis manos No sé si ustedes Algunos Lo Lo Tampoco Vale No No lo conocemos Hay algún vídeo Por ahí Voy a hacer una pregunta Si De Todos que estáis en agua dulce Asalada y dulce O Solo Yo si Yo si le doy A los demás En agua dulce Yo salada Salada 90% Salada Y agua dulce Y agua dulce No Ni compito Ni nada Eso Me pregunta Loco por la pesca Que cual es nuestro De agua dulce Bueno me dice De agua salada También Que cual es Nuestro Nuestro pece Preferido De agua dulce Y agua salada A mi de agua dulce Bueno Ustedes mismos Venga sigue De agua dulce Me gusta Me gusta El pez gato americano Aunque No lo cojo Con Con artificial Yo suelo pescar Con Con cebo natural Es un pez que se pega Al fondo Mucho Y sabes Y de lo que hay aquí Me gusta incluso Más que el black bass A lo mejor El gato americano No es el siluro ¿No? No Yo no sé Si son primos Hermanos o qué Pero Son diferentes especies Es el american catfish Es un pez gato Que es como verde Oscuro por arriba Y blanco Por abajo Que tiene ¿No? La dorsal es super Que tiene un pincho Que te cagas Y luego las laterales también Tiene dos pinchos De las laterales Lo que realmente Son bastante manejables Aquí tienes que Manipularlo muy mal Para picarte con eso ¿Sabes? O sea Se quedan quietitos Y tal Yo lo máximo Que lo he cogido Será unos 800 gramos Más o menos Un kilo como mucho Y me mola Me mola porque Hay que ir los de noche A pescar Y tal Agua y la pesca ¿Y de agua salada? La especie que más me gusta A mí Es de agua salada Y luego Si no tenéis preguntas Tengo otra pregunta En general Agua salada En general El pez El pez que para vosotros O sea Digáis Sin este pez Es mi preferido El jurel Sea por lo bonito que es Por el combate que te brinda Por lo que sea ¿Cuál es el preferido? Con diferencia El jurel El jurel El jurel canario Sí El jurel canario Sí ¿Y el combate? Es el jurel En agua salada El jurel sin duda Y en agua dulce Tengo una experiencia Muy grande Me entretene mucho La La pesca sol La pesca sol ¿Y la pesca sol? ¿Cómo la pescáis? ¿Con cebo o algo? Vinil Vinilito Vinilito Y algo así No te puedo decir Porque todavía no tengo experiencia Aquí hay gente que las pesca Con Las pescas solas Aquí hay gente que las pesca Con gamba Con gamba Con gamba Pero con vinilitos pequeños Mola más Igual que la tilapia Es más difícil Pero Yo a mí Yo a mí la verdad Que me cuesta bastante Decir Uno de agua dulce Y uno de agua salada Es que tienes una variedad Importante Me cuesta bastante Porque es que cada uno Tiene Tiene lo suyo Por ejemplo El siluro Me gusta Pues si coges un buen siluro El hacer el borrico Con el combate Que te brinda el siluro Más que nada Por el peso que tiene Que luego es un tractor Que no lo frenan Ni Ni para Dios Luego La picada del lucio Me gusta mucho Combate No es nada Del otro mundo Y luego Como combate De agua dulce Lo que sí Los barbos Los barbos son Son cohetes Los barbos Aquí Aquí había una presa Aquí había una presa Que hubo En su día Algún Quizá Yo creo que es el pez De agua dulce Al menos De los que yo he pescado Y puedo pescar Más que puedo decir Se puede comparar A un combate De agua salada Y luego De agua salada El pescado Que más me gusta Es Yo creo que La anjoa El pejerrey ¿No le llamáis? Vosotros Aquí molestan Aquí si coges Uno de 15 kilos Está bien Pero si coges En medio En agosto Cuando está El tiempo caliente Un banco de esos Estás spinning Te cansa Y se deja mamarla Ya me gustaría A mí cansarme Hombre Si son ratillas Sí Las ratillas De kilos Y esas No Pero un danjo Vaya de 4 o 5 kilos Ya te Con el equipo Con el equipo adecuado Ya te lo hace pasar Bien los saltos Y todo Esas son buenas Aquí se Lo que lleva El combate Yo los he cogido Al vivo Más que a Spino Y Tengo una pregunta Por aquí ¿Quién es enemigo? Dice David Que a quién le parece La caña de ahí La TIC La de RAN 611 Es ¿La conoces? A mí me suena Es de Tenerife Me parece Estanco Blanco Pesca La compró Puede ser Pregúntale No, no El vive en Península El vive en Madrid Ah, vale Yo no la he tenido A las manos Es que Raico Raico trabaja mucho Con esa marca Por eso le pregunté Es muy buena David Es un Bueno, tú eres fino Para eso De todas maneras Tú eres fino Para el tema caña Yo es que de Aging De Aging Tengo la Evo Y me va bien Un cañón Yo es que no le suelo Da más alay Yo le suelo Da más al Rufi Me pregunta Felipe Bueno, primero Rubén Que usamos Para pescar el Jurel Aspinning Eso me imagino Que si Jig La verdad que Yo siempre lo he pescado En el fondo O O La vez activo Blas Mino O sea, el señor Activo Blas Mino O Incluso con algún Hinchiku Se puede pegar también Y Jig Normalmente Domingo De orilla Los he cogido Con vinilo Y con Señor Los Sí, con dual El mismo Con dual El mismo Yo en superficie Y media agua Nunca Con dual Nunca He pegado Un burrito Yo sobre todo Yo sobre todo Lo he cogido Con bull tight Con bull tight Pues aquí tienes Una variedad Curiosa Y Felipe Que que nos parece El Daiwa Ninja BS LT Del 2020 Yo no lo he probado Yo tampoco lo he probado Yo no lo he probado Lo he tenido en las manos Daiwa en estado puro Para mí ¿Sabes? No No le veo ninguna pega La verdad Es un carrete Que lo pagas Y te da las prestaciones Que esperas En fino Y No lo he usado pescando Pero sí lo he tenido en la mano A mí me gusta Me preguntan a mí Que ¿Cuál es la modalidad Preferida De cada uno? Duel Yo Rock Fishing Hola Pesca en Canaria La Palma Sí, sí Te escuchamos Rock Fishing Y los demás Para mí Digamos La última O sea La última No La que más le he dado caña En los últimos años Es el Rock Fishing Pero el G Me llama muy yo También Yo soy guay Yo Mi predilección es el Spine Pero ahora le estoy dando Muy fuerte al Rock Fishing El de Costa Embarcado Calla No, Costa 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 Me está preguntando ¿Cuáles son los Me está preguntando Nes 11 Skyro Cuáles son las mejores Cabezas para vinilos De Rock Pues depende del escenario Donde vayas ahí Lo hablamos también En el último directo Hablamos duro Depende mucho De la profundidad Que pesque Puedes usar cabezas Hasta de 5 gramos Sin problema ninguno Hasta de 4 De 3 A mí en particular Por ejemplo Si voy a los sargos Uso cabezas de 3 gramos Si hay mucha corriente Es 4 o 5 gramos Pero rara vez Normalmente de 3 gramos El sargo es un pescado Que es muy zorro Yo si voy Si voy a lo que venga Si voy a lo que venga Creo que lo dije también Más o menos así Me expresé Mediamente claro En el video En el directo anterior Yo si voy a lo que venga O sea Si no quiero ir al sargo Ni a Las caballas Si no voy a lo que venga Pues me decanto Siempre por una cabeza De 7 gramos Porque para mí Te da La distancia Más o menos curiosa Y a la hora de trabajar Pues ya te pone Un poquito La ¿Sabes? Ya te da curvita Si es verdad Que si usas una cabeza De 3 gramos Y hay mucha corriente Mucho oleaje No trabajas bien la cabeza No sabes ni dónde está El señuelo Es verdad Te empuja la cabeza Te la empotra Contra directamente La orilla No te das ni cuenta La pregunta es La cabeza Siempre tienes que mantener La tensión Claro Depende de cómo La manera se diga Si está alta o baja Si estás en una piedra O estás en una playa O es un poco La profundidad También donde la estés trabajando También depende un montón Pero para mí Lo más que utilizo Darpin 7 gramos Da igual O 7 7 y medio 8 Da igual Si es de él Si es cultiva O si es O si es Mayorcraft Funcionan O Blum Blum Me funcionan bien Todas Pero a mí También prácticamente ¿Tú qué El peso más bajito Que utilices Cristian Ahí más o menos En rock Yo es que soy Rock heavy Rock duro No soy muy fino La verdad No soy muy fino ¿Con qué peso mínimo Se le trabaja? Yo 5 gramos Con 5 gramos Es lo que voy pescando No, pero Aquí también Yo utilizo mis señuelos Y por 5 gramos Y el vinilo Es Fíjate Fíjate Que aquí siempre Hubo esa discrepancia De rock Hasta donde Y de ello Ahora Light spinning O rock fishing Es que todo Todo depende mucho Porque por ejemplo Yo tengo un equipo De rock fishing ¿Vale? Tengo una 1.7 Con un 800 Pero luego Le tengo puesto Un 0.12 Entonces Yo ya Contemplo Que ya no es Rock fishing Porque Si que pasa Que yo me gozo Todas las piezas Pero tengo las garantías Del hilo ¿Me explico o no? Sí, sí Pasa aquí Aquí normalmente La gente que va a rock fishing Y eso Un 0.8 Como mucho Estoy con un 0.6 Ahora mismo Que fue ahí 0.8 Claro A ver Que me preguntan Me dice Si Estáis pescando Yampuas por ahí Cuando en la época Las tocáis Octubre Octubre Noviembre Empezando octubre Noviembre Octubre Noviembre Más bien La época fuerte Del dorado Aquí Finales de septiembre Me está preguntando Me está preguntando Nes Once Cairo ¿Van a participar En la liga De rock fishing Que organiza Yare? Pues yo No sé Que si vamos a participar En la liga De rock fishing Que organiza Yare Yo estoy No estoy No estoy En la organización Pero le estoy Colaborando Con Bueno Yo le estoy Colaborando Con algunas cosas Sus Intenciones Era de que yo Estuviera por ahí Un poco Por medio En lo que es La parte representativa De Gran Canaria Si se da la situación Y se da Todo más o menos Y todo vuelve a la normalidad Y se hace Y yo Estoy No participaré Si no me cuadra De estar en la parte Organizativa Pues seguramente Que Participaré Porque al final Es algo Para conocer gente De Tenerife ¿Sabes? Y es lo que uno Se lleva O sea Por ahí Estaré Más o menos Tengo Tengo dos Preguntitas Por aquí Y yo una Para Cristian También Recuérdenmela ahora Dale Bingo Me pregunta Antonio Ruiz ¿Conoces esta caña? La Tica Está con una numeración De tres metros La verdad Que a mi Tica Me encanta Tengo bastantes Preguntas de Tica Esa en concreto No la he probado Pero si la he vendido Y La he vendido Hasta en 360 Que viene esa caña Son cañas duras Bastante Bastante Fortitas En 360 La usa la gente Para el dorado ¿No? Si Hola J.M. Fishing Hola ¿Qué tal? ¿Qué es más Sobrevalente Para Rock Fishing O El que mejor le funciona Según vuestra experiencia ¿Es verdad que tú Empiezas por ahí? Perdón, perdón Repíteme que estaba leyendo Una pregunta aquí yo ¿Qué señuelo? Que es más Polivalente Para Rock Fishing ¿Qué señuelo? ¿Para mí? ¿Desde tu experiencia? ¿Desde tu experiencia? No, es para Es una pregunta Ah, desde mi experiencia Pues lo que hablábamos antes Una cabecita de darting O un paseante hundido Porque Lo trabajas en todas Las capas de agua Y Al final Si estás trabajando Con un paseante En superficie Pues Si quieres ir al fondo Tienes que cambiar Ya de señuelo Sin embargo Cuando estás con un paseante Que se hunda bien Que hunda bastante O con una cabeza De darting Pues Lo trabajas por el fondo Lo trabajas a media agua O lo subes a la superficie Y lo traes Lineal O dando bandazos Como quieras Me parecen Me parecen Los dos señuelos Más polivalentes Para mí Johnny Repite Repite la pregunta Por favor ¿A qué señuelo Para ti Es más polivalente Para los que Pues A mí Un G Un G Sin duda Un G Me está Escuchando Un G Que te cago Un G Lo bueno Que tienes Que lo puedes Trabajar A las tres capas De altura Si te profundidades No problema Ningún Igual A media agua A superficie Lo puedes traer Como tú quieras Incluso Lo puedes traer Hasta Japón Ando por encima Al agua ¿Sabes? ¿Qué Pesa más el señuelo Que lo que pesa la caña Buenas Marco Buenas Jorge ¿Para ti Para el señuelo Polivalente? ¿Para mí? Para el rocís Yo es que la verdad Ya te digo No es que Pesque mucho Arrofís Lo más que puedo Pescar arrofís Si se le puede llamar Pescar arrofís Si son las doradas No sé si tenéis doradas Por allí vosotros Lo mismo Que hablamos De la subina Lo mismo Medidas con calzador También Sí, sí Yo tengo que decir Que para mí Son los G Sin duda Y Si me quedara Con algunos Sobre todo Con los Z O con los Dúos Yo La mayor Y Una pregunta Para Cristian ¿De dónde eres? Cristian ¿De dónde está el Ebro? Tarragona Cataluña España Coronavirus De momento Aquí estamos bien Estamos bien Somos 3.000 habitantes Y de momento Poca cosa Yo tengo una pregunta Para Cristian También ¿Qué opinas De la caña Hard Toro Absolute De 5 a 12 gramos Con carrete Hard Fire Z 2000 El Fire Z Sí que lo he tenido Y lo he estado usando Bastante Y me ha ido muy bien La calidad Precio La verdad Que está bien El Atono No la he utilizado Tampoco te puedo decir No te puedo hablar mucho Porque no la he utilizado Pero bueno En general Las cañas Hard La verdad Que están Están muy bien Yo la que Yo la que tengo Si él la ha utilizado Para Rocío Sin esa caña O para Me imagino que sí Porque me dice 5 a 12 gramos 5 a 12 5 a 12 A mí me está preguntando La que tengo Esa acción 1-7 La que yo tengo La que yo tengo Es puntera híbrida Que eso Haces así No tengo algún vídeo Que haces con la Con la puntera Lo que quieres Jorge Quesada Me está preguntando ¿Cuál es el mejor Stick Bite Que han probado cada uno? Stick Bite Hundido Entiendo Sí, sí A mí me puso eso Solo Stick Bite A mí sinceramente No es un tipo de señuelo Que a mí me guste Yo los atunes Los atunes Aspinning Los cojo con Stick Bite Con el mío Con el sacatún Lo tendré por aquí Yo lo más que uso Son Jig Bueno, sobre todo A Rocío Sin Aspinning Tampoco ¿Enseño? Muéstralo Claro Es como Es como Parecido al Al fil Sí, es que quería decir El superficie Y el fil Claro Es un Parecido al fil Muy parecido al fil Son señuelos tipo palo Son señuelos tipo palo Exacto Mira, no tiene ni va a ver Vale, eso es tipo Saber, Luis Son 16 centímetros Que veamos Saluda Cristian de Villanova De la Geltrú De Villanova La Geltrú ¿Están por ahí? Mingo JM Muy buena Saluda Mingo Carrete 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 Tica Spin Focus 4500 ¿Qué te parece? Para spinning El 4500 Para spinning No lo he probado Pero si Te esperas un segundo Te enseño uno Que es para roficio Vale, me lo está preguntando Rubén Santana Y hola Luis Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué les parece el Daiwa Fuego? No sé si alguno lo ha tenido Yo no lo he tenido Yo tampoco lo he tenido He oído hablar de él Pero no lo he tenido Iván es muy de Daiwa Y lo tiene Y está súper contento con él Yo he hecho un par de lances Lo típico Y bien Un carrete de puta madre Que hay que pagarlo Y te da las prestaciones Como todo Y ya nos parece La solpara de 0,57 gramos Tampoco la he tenido en mis manos Lo que pasa que yo Por ejemplo En En Rob Bueno, creo que ya lo he dicho En algún vídeo Yo utilizo Dentro del Rob Utilizo tres Tres equipos Depende El peso Con el que quiero trabajar Entonces no tengo Ninguna caña Que sea De Que cubra Tantos Tantos pesos En la misma caña Utilizo Para Tengo una Que es 0,5 2,5 Luego tengo otra Que es 2,5 gramos Luego tengo otra Que es 7,12 Entonces No tengo ninguna Que sea tan 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 Polivalente Con tantos pesos A mí me está preguntando Giovanni Vinilos o señuelos rígidos Para salgo A mí en particular Lo más que me ha funcionado Son Cabezas de 3 gramos En especial las cultivas De 3 gramos 3 gramos y medio Como mucho 4 gramos Y los vinilos Y los vinilos Lo que suelo usar Son los Curly Curly Que son Es que no sé Si tengo una aquí Los curly ¿Y cuánto Las curly ¿Cuánto te duran? Pues normalmente He ido a pescar Con un amigo Aquí a un sitio Un pesquero Que le llamamos Nosotros aquí Y hemos ido Con 10 paquetes De vinilos De esos Dejar y llegar A casa sin ninguno Pero literal ¿Sabes? Hacerte un pescote De sargo Eso sí Sacas a lo mejor 9 o 10 Pero de 10 paquetes No cunde Es una pasada Se los vuelan Y tragarse las cabezas De 3 gramos Hasta las trancas Sargo 1 kilo 800 1 kilo Sargo Bastante esto Lo que todavía No he tenido La oportunidad De pegar Arroz Es una vieja Y conozco Colegas Que si las han pegado Yo cogí una Es un pescado aquí Tradicional De aquí de Canarias Búscala si quieres Por internet Yo cogí una Es lorito Cristian Famoso lorito La vieja La vieja Si es como en Galicia Es como un tipo torgo ¿O no? El lorito El lorito se llama Es de colores Así roja Y tiene como Es como las escamas Grandes y gordas Lorito le llaman Sí, sí, sí Giovanni, sí Mira, espérate Mingo, por favor Giovanni En este caso Giovanni Mingo en este caso Si los ha pegado Con señuelos rígidos Los sargos Porque me están preguntando Que vinilos O señuelos rígidos Para sargos Santos hundidos Vinilos Microjib Con todo eso Los he cogido Ahí tienes la respuesta A ver Que me hacen una pregunta ¿Estáis? Sí, sí, sí Sí, claro Me hacen una pregunta A ver Dice que abre debate ¿Formas de ganarse la vida Con la pesca ¿Es posible? ¿Cómo? ¿Pescando O subiendo vídeos? ¿De qué estás preguntando? No Abre así Como lo deja un poco En general En general Si creéis Que de alguna forma Podéis ganar la vida Con la pesca Mira Yo te digo rápido Mi opinión sobre Trabajar en una tienda De pesca No porque tengo Mi profesión Y no voy a ganar dinero En ese aspecto ¿Vale? Porque tampoco sé De todos los tipos De pesca Y no tengo Un abanico tan abierto Como para yo Defenderme en una tienda En esa parte no De YouTube Yo no monetizo el canal Pero No creo tampoco Que tuviera contenido Ni seguimiento Como para ganar dinero Y de manera profesional Bueno Ya seas autónomo Te enrolas en un barco Y ganas dinero Con la pesca Es más o menos Lo que Yo en mi caso Yo no lo veo así Yo lo veo más bien Esto más bien Nosotros lo vemos Como un hobby ¿Sabes? Nosotros la pesca Para nosotros es un deporte Si hay gente Que gana dinero Con esto Pues mira Chapo por ello Pero Yo no lo veo Como un método De vida Que tú digas Mira me da 400, 500, 600 euros Al mes ¿Sabes? Por eso te digo Tienes que buscarte La vida también Por otros medios Esto más bien Nosotros lo hacemos Para compartir Nuestros logros De captura O captura 500, 600 euros Y si le hace feliz A otra persona Ayudándolo Pues mira Chapo Por eso te digo Que yo no contemplo Lo de ganar dinero Con la pesca Porque me parece Algo un poco raro Y relacionado Con la pesca Por las dos maneras Que veo Más viables Son o pescando Profesionalmente En un barco De marinero O en una tienda Y aparte Y aparte Que pescando Profesionalmente También hay que verse En esa situación Es un trabajo Chapo por esa gente También que sale Todos los días A ganarse la vida Y también Quieras o no Pero también Es un trabajo sufrido Y que jode Que te pegas meses Sin ver a tu familia Conozco gente Que vive de eso Aquí en mi pueblo Hay mucha gente Que vive de eso Yo también Yo tengo un vecino Ahí en Las Palmas Que es pescador Y se pega 3 y 4 meses Sin ver a su familia No es nada fácil Y que encima Después hay barro biológico Y que sí Que el gobierno de Canarias Les paga Creo que son 600 euros Al mes Cuando hay barro biológico Obligatorio Y no sé qué Pero aún así Tienen que buscarse la vida Tienen que ir a buscar pesqueros Tienen que cometer Muchas veces Ilegalidades Si quieren comer Porque después Desde esta parte Nos quejamos Cuando estamos pescando Y vemos Es como cuando yo Es como cuando yo Vi a un amigo Quejarse Mira esa gente Mira esa gente Y yo Cabrón Nosotros no vemos Nosotros los pescados Los vemos como No como un trofeo Sino Dios mira de puta madre Un pescadito de 2, 3 kilos Ellos no Ellos ven Por ejemplo Tú tienes una caña Cristian Y tú dices Dios mira que guapa mi caña Ellos lo ven como una herramienta Más de trabajo ¿Sabes? Ellos ven más los tambores Las nasas Y todo como una herramienta De trabajo En eso hay dinerales Invertidos ¿Sabes? Y eso lleva un mantenimiento Nosotros mira Además se faltan solo 2 euros El de ellos a lo mejor Una nasa 6 mil euros Lo dices tú y yo Eso es el plato de comida También te digo Que yo no lo Yo tampoco lo ¿Cómo se dice? Lo comparto ¿Sabes? Yo tampoco Comparto eso Pero hay muchos Que ganan mucho dinero Con eso también Estamos hablando de dineros Que a lo mejor nosotros Tenemos que trabajar 3 meses Para acumular lo que En una jornada buena O en una semana buena Le puede dar a un profesional De la pesca Pero se juegan la vida Invierten de otra manera No sé Es un Yo no lo contemplo Yo por eso tengo mi profesión Y esto para mí es un hobby Que si puedo Llevarlo A más Pues lo llevo a más Pero no va a ser Dirigido hacia el dinero Si no me apita A lo mejor Pues temas de Utilizar otros materiales Y pues mira Que alguien te diga Toma Pruébame estos señuelos De puta madre Pero que alguien venga A pagarme un sueldo Por yo hacer Es que lo veo surrealista Por lo menos Desde mi punto de vista Yo esto te digo Lo comparto Con todos los que pueda Con todos los que me sigan Y si no me sigue Pues mira Tampoco me voy a volver loco Y si puedo ayudar A alguien Pues lo ayudo Más no se puede hacer Habéis Habéis utilizado Me pregunto Y van de Sí, perdón Mingo ¿Y tú qué? Yo digo que con la pesca Yo digo que con la pesca Pierdo dinero Pero van de salud Ya Eso sí Dilo, dilo Cristian Iván de Canarias Si habéis utilizado El señuelo El hard toro El 110 Y si lo habéis utilizado Que qué movimiento Pero es Ese de spinning Sí Es un paseante hundido A mí no me gusta A mí no me gusta Este es Iván El de Wahoo Fishing También Este es A mí no me gusta Lo tiene ahí En la caja Y siempre intenta Darle una oportunidad Pero no No le saca No lo consigue mover Como él cree Que lo tendría que mover bien No sé ¿Tú lo has utilizado? No, yo no Yo pregunto Solo por lo mío Buenas, Antonio El señuelo dejar Ah, por cierto Habla de tus señuelos Coño Claro Estamos haciendo Tranquilo Promocionate Promocionate un poco Me preguntan otra cosa Si tenéis alguno Si tenéis alguno Patrocinador Si alguno Tenéis algún tipo De patrocinador Y si lo tenéis ¿Cómo lo habéis conseguido? No, yo El único colaborador Que tengo ahora mismo Bueno Tengo dos Una tienda de pesca De aquí Lo conseguí Porque es amigo mío Y es un quiz pro cuo ¿No? Él me hace Me hace precios O me da algo de material Para probar Y yo le hago publicidad A mi canal Y después Después de Fisherbox Que está utilizando Como medio Los canales de YouTube Y los YouTubers En este caso Para hacer llegar La La historia de ellos De la caja misteriosa A España Y esperando que me lleguen De Barcelona Estoy Porque no hacen envíos A ganar Y se los tuve que mandar A mi cuñado A Barcelona Pero poco más No, no De momento No tengo Nada de eso Compro lo que quiero Y Domingo Yo he sido patrocinado Actualmente He sido patrocinado He sido patrocinado Por Vales Marcas Y La última La conseguí En el pesquero O sea Pescando Estaba pescando Y hasta el cual Escuchó un poco Se le escuchó Se le escuchó Con lluvia Sí, se le oye Mal un poco Aquí lo está Lluviendo Cállate He sido patrocinado Patrocinado Varias veces Y la última El patrocinio Pues Lo Se le oye El pesquero ¿Qué va tío? Se le oye Mésimo Un poco mal Yo la verdad Que los patrocinios Los Pues los he conseguido Con esfuerzo Y Dedicación Y Pues mira De estar En las redes Y Visualización Y demás O sea Nadie Tampoco te regala Nada Ni Tampoco He ido Llorando a nadie La gente También se piensa Que regalan Los patrocinios O demás A mí A mí Casi a diario Me llegan solicitudes De De gente Que quiere Que le patrocine Con mi marca Entonces Claro Hay gente Que te dice Me patrocinas Y ya está Te metes en su perfil Y no ves ni fotos Ni ves que Ni vídeos A ver También te lo tienes Que currar un poquito Para conseguir Un poco No es esto Venga Regalo Patrocino Venga Mándame una caja De señores Yo tengo Yo tengo a varios chavales Y a mí Todo esto Me genera un dinero Es un tiralla floja Pero claro Que genera un dinero No pero aquí Mucha gente se cree Que un patrocinio Es yo Me van a dar señolo gratis Me van a dar caña gratis Y cosas gratis Y eso no es así Hombre Si que es así Debería de ser así Yo con las marcas Que estoy Es así Y debería de ser así Yo lo que no concibo Es estar en una marca Y tener que pagar Por dinero Sobre esos productos Eso yo no lo concibo Y los chavales Que están conmigo No pagan un duro Esto igual No lo tendría que decir Porque me van a llover Aún más Más solicitudes No Más solicitudes De A Roisin No no Es así Tal cual Yo lo veo así Y con la marca que yo estoy Yo pues hago un trabajo Entre comillas Hago fotos Hago vídeos Y una difusión A las marcas Con las que estoy Estoy con Jare Estoy con Lawrence Y hago una difusión En el punto Parte de los patrocinados Para estar patrocinado Porque como que mola más Decir estoy patrocinado A mí Es un tema Es un tema Peleagudo Es un tema complicado Lo mismo me cae Alguna galleta Que otra A mí A mí A mí A mí En todos mis vídeos Me gustaría Que venga alguien Y te diga Toma te he visto Arriba abajo De Shimano Te doy toda la gama De cañas de Shimano Y A mí eso A quien no le gustaría Eso le encantaría A cualquiera A cualquiera Hombre Claro que está guapo Pero no A ver No va a venir Shimano No Que tú eres muy guapo Y te cojo aquí Tiene que haber un trabajo Detrás O sea Tú Pues que se vea Un recorrido De tu persona De tu De tu currículum pesquería Que le digo yo Tienes que tener un currículum No puede ser Que te cojan así A mí que se me cayó El directo No Te estoy viendo No No Te oímos No Está bien Te oigo hasta mejor Te estamos viendo A mí que el directo No se cayó Porque el chiquillo Que va a mirar en el móvil Que no le sale Eso se vuelve actualizado Ahora entonces Déjalo No toques nada Es que el internet tuyo Manivela Dice El chat está cerrado ¿Por qué no busques Otra emisión? Pues yo te veo bien Y en el móvil también Mira Tengo una pregunta Tengo una pregunta Aquí Un par de preguntas Buenas Yeray Está Yeray De Spinning Team No sé Si En que estuvo La llamada anterior Con nosotros Hablando de Spinning duro Y Spinning pesado Y Spinning duro Mira tú Spinning pesado Y Spinning medio Dice Buenas compañeros Alguien probó La Daigua Legally Light game Light game Por este confinamiento Aún no puedo sacarla De la funda Yo la tengo Yo también la tengo Y la tengo Tengo un vídeo Pues hablando un poquillo De ella En uno de los vídeos Del plenal Y yo la uso Para Egin Yo no la uso Para Rock La compré para Rock Me parece muy rígido Yo la he usado Para Rock También Me pasé a Egin Y bien O la uso Cuando voy a la carpa Con equipos de Rock Es el equipo que uso Porque me da seguridad Porque es un buen látigo Entonces Es dura Es dura Sí Pero está bien No es una caña Que la voy a vender Ni mucho menos Le doy un uso seguro Yo ponía pegado Hasta sierras Y todo Y luego Yo la carpa De 10 kilos Y se porta bien Y luego Alguien me estaba Preguntando aquí Ah Que le recomendáramos Bueno Claudio dice Que qué nos parecen Las gambas De De Megabyte Y Y Y Y Que si le dan resultados Que solo ha cogido Sargos Yo sinceramente Si Si tuviera esos vinilos Los usaría también Para eso Para los sargos Porque aquí Por ejemplo Yo en la zona donde vivo Lo Lo más que vas a coger Con ese tipo de vinilos Es Sargos Por los fondos Que tengo aquí Sobre todo Para los sargos ¿Y tú Mingo? Eh No escuché la pregunta Porque como estaba dándole aquí La La gambita La gambita La gambita La gambita de La tejada No La de Magby Eh No las he probado Vale Yo tampoco las he probado La tejada Y Y Me dieron un cierre Y después He tenido alguna picada Gorda Y algunas amas De pluma Creo que he cogido con ahí En blanca Las utilizo yo Que creo que las tengo aquí ¿El sierra o cuál es el sierra más corto que habéis cogido? El bonito del Atlántico Pero ¿A qué tipo de modalidad te refieres? A uno A la dos A spinning A spinning 5 kilos Y a rock fishing 4 kilos 200 Bueno Tengo hasta la foto aquí 4 kilos 200 4 kilos 200 a rock fishing Madre mía Te pondría la caña Así, ¿no? Venta A ver si se ve un poco No enfoca Ah, no se enfoca Espera Te voy a quitar lo de Desenfoca ¿Esto lo has usado para la dorada, Cristian? No, no Que yo solo pesco con lo mío Ah, vacía Pensé que me había dicho que usabas algo Mira, Cristian Y a ver Vaya, lomo Y la caña, pues Tengo hasta el vídeo y todo De orilla, ¿no? Te la pondría y a ver Esto es lo que decías tú, ¿no, Mingus? Está guapa ¿Es luminiscente esa? ¿Es luminiscente o no? ¿Esta es glow? Sí Mira Y con la de Rock Fisi Un bajo del 0,06 Y un 0,23 en el bajo Sí, aquí Aquí lo cierras a Rock Se te mueve Vaya Vaya carrera, ¿no? Que te daría Sería eso exagerado Más de 45 minutos Ya ves, claro Claro, no ves Y más en la zona esa Si hay mucha espuma En la sierra donde hay mucha espuma Enseguida la oxigena Le está pescando con líneas tan finas La oxigena es otra vez Y la tía la acercaba Y hacía fupa Ya otra vez La acercaba Cuando ella se pega a la carrera Y luego mientras tú la traes Viene descansando Viene Claro Sí, sí Y la tía gracias a Dios Que aprovechó Y nadó para mí Y ahí la aprovechó Y la sube Y la pude coger Porque si no, no sigo ahí Desde que ve la orilla Coge tierra Una vez para afuera Y sabes Y a correr Eso mola aquí De hecho Yo me acuerdo hasta de picarme Con los colegas en el año A ver cuánto Siempre cogía uno Cuánto cogía otro Y tal Ya no se ven Como antes Igual Igual Cuatro Cinco No, aquí Aquí por ejemplo Tú en lo que lleva de año Empezando el año Llevaré sin exagerarte Como Treinta Treinta más o menos Empezando el año Aquí es raro Que tú vayas aquí Una mañana Por ejemplo Debajo de mi casa mismo Y saques cuatro Cinco Arroz fishing Baja el muelle Una tarde Y saca Tú tres El colega saca dos Es raro Caballas también De un kilo Kilo ochocientos Dos kilos Joder Tronco de caballas De orillas En agua salada ¿Le da? Sí Pero poco No mucho La verdad Y piensa Lo comentaba el otro día Que aquí Las playas Son Son arenosas Y son de poco fondo Para sufrir Claro Entonces Te tienes que meter A medio cuerpo Igualmente Abarcas poco O sea No abarcas Mucha distancia El palometón El palometón Ahí no se te suele meter mucho Sí se meten Sí se meten Pero es que aquí Por ejemplo Tenemos lo que son La orilla ¿Vale? Y todo liso Pero hay unas dunas Que están sumergidas ¿No? Entonces Está Normalmente están En la segunda duna Que es donde no llegas Están allí Abajo Esperando Al pasto que pase Hacen ahí La emboscada Pero es que allí Normalmente allí Desde orilla No llegas Entonces Desde que tengo el pasto Y demás Pues ya sí que me voy Moviendo Moviendo más Y la orilla La verdad Que la he dejado La he dejado Bastante de lado Normalmente Cuando pesco a orilla Es así Pues momentos Pues que tengo Aquí al lado Tengo el El lebro El río Y pesco ratillos Que aquí sacamos Las luminas También Allá llega El agua salada Un montón De kilómetros Para arriba Estoy al lado De la desembocadura Del lebro Me preguntan Por aquí Cristian Que De tu experiencia Si ves el pato Solo como algo De agua dulce O también Para agua salada Y ahí yo Déjame decirles ya Que hay vídeos Agua salada Agua salada Con las doradas También para agua salada Lo que pasa Que hay que tener Más conciencia A ver Donde yo cojo Las doradas Son bahías ¿Vale? Es agua Estancada Como quien dice Tiene su salida El tiempo Si se conoce la zona Que tenga en cuenta El tiempo Del viento Si Porque por ejemplo Por aquí Por la mañana Lo normal es Que sople así Y hay un parón Al mediodía Y por la tarde Sopla al revés Entonces Que no te pillen Un lado Y luego tengas El aire en contra Y luego Como que no vuelves O si no Que tengas Ponerle un motor eléctrico O algo de eso Esa era la segunda pregunta Que me hicieron El motor eléctrico ¿Cómo ves el motor eléctrico Para el Guardian? Bien, bien El Guardian Es un patazo Ese fue el que nos pillamos nosotros ¿Te acuerdas? Que nos conocimos Por el tema De los cañeros Y tal Aparte del Guardian El Guardian está Está mucho más reforzado Que el Que el Sicario Es el Digamos sería El más tope El más resistente El más Bueno Después hay uno por encima ¿No? O dos modelos por encima De mil y pico O un catamarán Y no sé qué Bueno Después está la plataforma Que yo llevo Que es el el aire ¿Vale? Pero es una plataforma Ya no es pato El pato está Lo que es Lo que tú dices El Guardian Y luego tiene Los varios Que están El Sicario Luego hay otro Que es el Marine Creo que se llama Nosotros casi Traemos el Sicario Pero casi Pero al final Trajimos los Guardian Hombre El Guardian Es más En la capa Digamos De PVC Es más gordita Sí joder Yo voy tranquilo Yo en un Guardian Voy tranquilo Que soy un tío pesado ¿Sabes? Yo no me iba a comprar Un pato que aguante 10 kilos más De lo que yo peso Entonces por eso Me tiré al Guardian Lo que es Muy grande Es un pato Muy voluminoso ¿Sabes? No sé ¿El Guardian? Sí Me lo parece Dime Mingo Tengo una preguntilla Por ahí Primero que El Tigre Nos saluda a todos Y luego dice Luego dice Que Si merece la pena Una Estela 5000 O un Tui Power Para fin Yo tengo la Estela 5000 Y de momento A mí me ha ido Que ni pintado ¿Sabes? ¿Pero cuántas veces Lo utilizas? Que yo creo Que la pregunta Va por ahí Claro O lo habré usado Sin exagerarte Como 50 veces Y de momento Lo tengo del parque Yo creo que Ese es el rollo Y me ha ido genial De momento ¿Tú tienes 900 pavos Para guardarlo ahí Hasta que te guarde Y a pescado Que tú creas Que es oportuno ¿O vale la pena Comprarse ese carrete De 900 pavos Para usarlo En todas las pescas Y darle caña? Es que también te digo Que depende de la zona Donde vayas Y depende también De la especie Que vayas a buscar Porque aquí Por ejemplo Las Palmas Es que Esa es la pregunta O sea Te compensa Comprarte un carrete De 900 pavos O 200 O lo que le vaya a costar Que se lo vaya a comprar Para después Decidir si lo llevas O no a pescar Depende de Es que es eso Porque tú coges Te lo digo Porque yo cogí Una sierra 5 kilos Con el Estela Y era como si Estuvieras cogiendo Una boga De un kilo O una boga así Por eso te digo Que él depende Del estilo de pesca Que quieras realizar con él Si a spinning Pero que especie Vas a buscar Porque si vas a Con una sierra Una vicuda Con eso Lo subes Como si fuera un caboso Es que para eso Comprarte un carrete De un 4000 Más flojito Y te pones a pelear Tú con el sierra Si vas a ir Para pasártelo bien Y disfrutar Con la especie Que vayas a capturar Si en este caso Es sierra Porque es más bien Es lo más que abunda Aquí por Canarias Junto con la vicuda Pues te aconsejo Eso es un 4000 4500 Eso es lo que yo pienso Que un Twin Power 5000 Para llevarlo a pesca Sierra Te aburre Mira Le voy a poner Un ejemplo rápido Que creo que se los puse También en la otra charla Porque no sé Si salió la misma pregunta Iván Mi compañero Pidió para los Reyes El Twin Power Y le llevó Iván es un tío Que siempre va Por abajo del límite Y le gusta Seguir lo más fino Por lo que Llegamos a Llega los Reyes Le llega el Twin Power Nos vamos a pescar Los sierras Porque en enero Aquí entran dur Y llega el día Que pega el primer sierra Con el Twin Power Tardó dos minutos En sacarlo del agua Y la primera sensación Que tuvo con el Twin Power Me miró y me dijo Esto para los sierras No me gusta Y que es que es malo Es un carrete De 500 Es potencia No, es un carrete De potencia Es para otro tipo De pesca Que no vas todos los días Ni es la pesca Que uno suele ir Más a menudo ¿Sabes? Yo la pesca que hago Antes de ir a trabajar Es rofís No voy a spinning pesado Entonces Claro, eso es Cada uno Yo siempre lo digo Si te lo puedes permitir Eso es cada uno Yo Es que Es que es cada uno Claro Lo que te va a dar Sí que te va a dar Más comodidad Y no te va a dar Más garantías de pesca Ni nada de eso Pero comodidad Sí, o sea A ver Es top Son carretos Top de gama Eso no se puede discutir Yo creo que A lo que se refiere Un poco También es Si le merece la pena Comprarlo Yo personalmente Yo no sé De dónde me estás escribiendo Si de aquí de Canarias Para lo que tenemos Aquí ahora mismo En Canarias Yo no me iría Una estela Y casi que tampoco Me iría un Twin Power Para hacer el spinning Para lo que tenemos por aquí Yo disfrutaría un poco más Las capturas Con lo que están diciendo Los compañeros Con un pelín más abajo Hasta con un Simanostrad Y un 4.000 Sobrado De Tenerife Pues Hombre La pesca en Tenerife Está más o menos Como un Gran Canaria Estamos Un poquito De bajini Qué mal Para coger sierra Hasta con el derrofishing Las coge realmente Pero es eso Comodidad Hombre Estela es estela Twin Power Twin Power Si a lo mejor Quieres aplicar Después para hacer Una pesca Un poquito más pesada Un poquito más Pues bien También depende todo De tu equipo De tus cañas Del sitio donde tú vas a pescar O sea Depende de mil cosas O sea Si te gusta más mover Paseantes Que allí No sé Es un poco más Es un poquito personal Yo si aún teniendo el dinero Yo para ir a pescar A pines No me compro un estela Yo personalmente Ya tengo estela Tengo estela Para hacer G Tengo estela Que a 20.000 O sea Que Imagínate Luego dice A ver Saluda El Daiwa Tatula ¿La habéis utilizado vosotros? ¿La habéis probado? ¿Cuál? Daiwa Tatula Yo no A mí me están preguntando A mí me están preguntando Si el Pen Slammer 3 Es un buen carrete Para Spinn No me gusta A mí Vuelvo con recogida muy dura A ver Para empezar Para alguien principiante Si lo veo Que va loco Se muere Deja de hacer Spinn Es un malo que tiene Que tiene la recogida muy dura Y pesa mucho Es un carrete La ventaja es que Si el primer carrete Que coges en tu vida Es ese Luego cuando te compres Otro carrete Vas a notar la diferencia Vas a decir Que tengo más Puma El siguiente carrete Que utilices Yo compré cuando salió El 4.500 Y el 6.500 A priori En seco Maravilloso Un carrete Que se veía Compacto Muy compacto Muy sellado Muy tal Típico de Pen Pero luego Lo aflojaba Estaba en el barco Le soltaba para atrás Un ajalco Para los guajos Y la tenía para atrás Soltándole hilo Venía recogiéndolo A ver si los aflojaba No hubo manera De aflojarle Yo creo que es Tanta Tan densa La delgaza Que tiene dentro Y tan hermético Que la recogida Tiene mucha presión Tiene mucha presión Yo opino Que para empezar En el spinning Un carretito Ligerito Un 4.000 Hay montones baratos 4.000 4.000 Sinetti Sinetti Crafty Bueno Tú dijiste que no te gustaban Heart Poison El otro día Y yo lo utilizo Con un spider El spider blanco Un poquito de calidad En el hilo Y es un carrete Que es ligerito Hasta un Simanostraddy Un Simanostraddy Para empezar Un Straddy Un Daiwa Fuego Pero ya irse A un spin Fischer O a un Slam Para empezar En el spin Te digo Yo creo que Por muy ligera Que sea la caña Que le pongas A cualquiera de esos carretes Tú vas a pescar Y ves al colega Lanzando todo ligero Y tú con el callarro ese Bum, bum, bum Yo tengo amigos Que eso Que paran de pescar Porque pesa el equipo ¿Sabes? Entonces Se me acumuló Un par de ellas aquí Yo tengo unas cuantas aquí Y tengo Espera Tengo unas Un ratazo Mingo Tú que manejas Y Cristian también Del tema ¿Cómo se dice? Del tema De la ingeniería De las cañas Que qué preferimos Para Rock Fishing Que si Que si tubular Para Rock Rubén Lo dice Rubén Rubén Como me lo está poniendo A mí también Para que así Ya la Yo tubular siempre El tema De las macizas Es lo que decíamos Dan una flexibilidad Tremenda Como reserva De potencia Para mover un paseante Para mover Vinilos Para A mí personalmente Me apasiona Hombre Si vas a mover Un señuelito De 0,3 0,5 0,8 gramos Y lo que estás buscando Son cabosos Cositas pequeñas En la punta Pescajitos de fondo Para alguien Por ejemplo Para alguien Si Si Se utiliza un punto Más de puntera Híbrida Pero para Rock Fishing Para mí Tubular Yo tubular También Y Grifia Yo solo tengo Solida O sea No te puedo decir Tal púlula tubular Porque no la he utilizado Ya te digo Que no le No sé De darle muy a Solida Bueno y dijiste Que la que tenías Era súper flexible Entiendo que será Maciza Claro Sí Yo tengo una pregunta Personal mía Hacia los tres ¿Los tres Tienen pensado Algún día Tengo mujer Mujer Y hija Eso no pasa nada Mi pregunta es Relacionada Si Sé que Mingo Tiene pensado Hacerse un viaje Y demás Que ya Ahora te lo dirá De organizar A lo mejor Algún tipo de viaje Que puedas tocar Otro tipo Diferente de pesca Claro Tú Cristian Perdona Perdona A ver Si tienes pensado Si tienes pensado En un futuro Organizar Algún tipo de viaje Que tú quieras tocar Otro tipo de pesca Diferente al que ya practicas Sí Me gustaría Me gustaría Por ejemplo Jigging Pero en plan Practicarlo Tu tierra O fuera No, no De hacer algún viaje Es que aquí Es que aquí Mi tierra Es bastante Complicada O me desplazo Bastante Para encontrar Más profundidad Y roca O aquí Lo que hay Es toda arena Y cuatro pecios Que gente Que gente Que los pesca No deja de sacar Pues a ver Tampoco peces Muy allá Entonces Aquí en mi zona No es muy de Jigging La verdad Entonces ya Dime Tengo por aquí Una pregunta De Antonio Que lleva un ratito Por ahí Para la caña tiga Que me comentó antes Que es una caña De tres metros Con 20 gramos De acción Que que garrete Le aconsejamos Un 2.500 O un 5.000 Y el hilo De cuánto Gracias Hombre Yo la caña La conozco Yo una caña De 20 gramos No me pasaría De un 2.500 Un 3.000 3.000 estaría bien Pero por Por la longitud De la caña Más que por Más que por la acción Un 3.000 Lo vería yo Correcto Y Y El trenzado Pues es algo También personal Yo pesco muy al límite Pero muy muy al límite Pero eso ¿Para qué? Para espina y ligero ¿No? Sí, sí Yo para Para eso No le pondría Más de Máximo Mínimo O sea Un 08 A un 012 Sería la media Que utilizaría yo Para Para esa caña Por acción Vamos Eh Luego Rubén Ya está Víctor De tu viaje Mingo Ah bueno Mi idea es ahora Pues Ir a las 8 islas Hacer un vídeo De las 8 islas Pescando arrofísim Y demás Y después tengo ahí pendiente En península Varios amigos De Huelva De Cádiz Y demás Para Para pasar a A Portugal Y hacer algo por ahí Por Huelva Y tal Y después Y después Estirar Para Para Portugal O sea Eso nos Digo De este año Si se acaba La cuarentena Yo Perdón Es que tengo Un niño de 7 años Que demanda Te digo Una pregunta Si tienes pensado Si tienes pensado En un futuro Organizarte Tú O con tus amigos Algún tipo de viaje En plan Que quieras tocar Alguna Alguna modalidad Diferente A la que no hayas Tocado De pesca Que no haya tocado En mi vida Siempre Pero siempre Y cuando Que no sea en tu isla Si no en otro tipo De isla Que tú digas Vos Llega a esta isla Y quiero probarse Este tipo de modalidad Claro Te lo voy a decir Ah pero en otra isla Tiene que ser En otra isla En otra isla De aquí Un viaje Un viaje Que tú digas Dios me gustaría Ir a este sitio Para darle Eso lo tengo claro A pescar trullas Con Pablo De travesía rural O con Oles Curisma Me da igual Los dos son Unos máquinas Que te cargan No hay Yosa pesca nunca Y sería un viaje Que haría Vamos Al día siguiente Que abran El La veda Del encierro Este que tenemos Mira a mi Me está preguntando A Yosa Del mismo Del Pen Slam El Daiwa Aires X El 2500 Es bueno Para Rofici 2500 Para mi Ya para Rofici No No entra Dentro De El tema 2500 Aunque me digas Una estela Rofici No A mi tampoco Para mi Después otro Que opináis De la visión Lateral De la sonda De la visión Lateral Yo la mía La tengo Solo la visión Normal Iván Y José Si se pillaron La Garmin Yo Yo me lío Tío Yo con que me diga El fondo Y si hay veces Debajo Tengo Yo de momento Me la tengo pensado Comprar para el calle De momento Todavía no la tengo Di algo tú Cristian Que estás ahí Con la sonda Metido de lleno Yo no tengo Vista lateral Tengo lo normal Yo también Depende mucho Del transductor Que utilices También O sea Tampoco Un quiero y no puedo Lo encuentro Una tontería Como bien dicho Correcto Yo me decanté Para el pato Para el pato Me decanté por una Que tiene una visión De puta madre Con el transductor Que trae Y con eso Te digo Con que me diga El fondo Y si hay veces Debajo Yo voy Más que sobrado Para lo que yo voy A hacer en el pato Ya después Si me meto en calla O barco O algo así No sé Ya que decirte Pero de momento No me lío Y además Para configurarla Bastante Por saco Porque Que lo digan Iván y José Que están ahí En el chat Para que vean Que tiene su libro No me apuntas Al curso del obra Ni sin rap ¿Cómo? No me apuntas Al curso del obra Ni sin rap Que va tío Yo que va Ni de coño Yo me lo comí Yo me lo comí Con papita Todo para mí ¿Y qué opinas? Pues contéstale El pib ¿Y tú qué opinas De la visión lateral? Soy un necio No me gusta pescar Con sonda Directamente Allí Entonces Oíste Mingo Y entonces Fuerteventura Con el barco Que hacía Se la puedo configurar Y toda la sonda Si quieres Pero No me gusta Nada 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 Y allá Fuerteventura En tu barco Que hacía ¿Eh? Y en Fuerteventura Con el barco Tú y yo ¿Qué hacía? Lo marcaba en un folio Recuérdame Recuérdame Para mandártelo Después por Facebook Abrimos la conversación Y mi socio de barco En Fuerteventura Nosotros tenemos Una logra Tú pregúntes Lo que hago yo Cuando está la sonda Yo me doy la vuelta O sea A mí no me gusta Ver la sonda No me gusta Nada Me gusta Echar el hierro Para abajo Y llevarme la picada Mira En este caso Por ejemplo Tengo muchos amigos Aquí en La Palma Que pescan a kayak De Nuestra Ellos Marco De Daiwa De Distrimar Perdón Que se pegó Me dijo Que se pegó Una tonga de años Y César También Del club King kayak La Palma Y yo siempre se lo digo A ver si me pillo La sonda Y sabe lo que me dicen ellos No te hace falta Dice Aquí no te hace falta Dice A mí porque me la han regalado Las familias Que me han dicho Que si hace falta Pero yo me he pegado 10 años Pescando a kayak Sin sonda Y coge pescado Igual a Jiggin Y me lo decían Así mismo Y yo flipa Es una pequeña ayuda Eso es verdad Pero lo que me decían Dice Yo me he pegado 10 años Pescando sin kayak Eso Y que entra también Un poquillo El veneno este De voy preparado Tengo mi calla Y no le falta nada Y tiene su hierrito Con sus sondas Y su Al final Yo pienso que también Un poco este tema Va por ahí Creo yo Es mi opinión Sin duda Sin duda Tener una sonda Son los ojos Los ojos Del barco Realmente Porque Tú vas Y por muy Bien orientado Que sea Es imposible Quedarte encima De la piedra Donde fuiste Hace 3 días Por lo tanto Es una herramienta Fundamental Para la gente Que le gusta A mí personalmente No me mola nada O sea No No me gusta mirar Y además Me como nervioso Porque veo Vichos debajo Y veo que no come Y más nervioso Que tengo Claro Pero también Hay que saber Hay que saber Interpretarla O sea Que tú veas Los bichos En la pantalla No significa Que tu señuelo Esté donde los bichos Claro Claro Sabes O sea Es A ver Yo estoy Bastante Bastante Picado Sobre todo Con la pesca Vertical Que se le dice Aquí en agua dulce Que no deja de ser Jigging Y estoy bastante Picado La verdad Y me mola El hecho de ver La picada En directo O sea Tú Ver Cómo baja Tu señuelo Ves un pescado La reacción Del pescado O cómo te Falla O no muerde O sí que te pica No sé Es algo que también Es interesante Sí que es verdad Que pierdes Un poco El instinto El instinto Ese de pescar Ah Tienes la ¿Qué es la Wall? La La Espeedro La Espeedro No es un Satisfyer ¿Vale? Es el que se extiende Mira Nos dice Toño Que si se pierde el lance Por tener un carrete más pequeño ¿Qué opinan ustedes? Pero ¿Para qué? Para spinning En general Me supongo Cada modalidad Pues Entiendo yo que sí ¿No? Entiendo que A la hora de salir El hilo A tener una vuelta Más corta O no Ahora que estoy pensando En directo No sé Si es para spinning Sí Ahora si es para rofís No tiene por qué También depende del hilo Que le tengas puesto En el carrete Entre un hilo más fino Más rápida será La salida del hilo Del carrete Es eso Más bien creo yo Si le pones cordón De zapato Como el que dice Pues lógicamente Lo primero que te va a hacer Es salir Y a las tres vueltas Se te enreda el carrete Eso ya te lo digo yo ¿Tú lo pico? Aquí Cristian Dice Paco Fishing Que si vas a sacar Vinilos específicos Para rof Sí Yo se lo iba a decir Que me escribió Por aquí Paco También Pero no había llegado Estoy en ello Estoy en ello Sí que sacaré Sí Pero aún no De momento aún no Pero sí que Sí que te lo tengo en mente Acuérdate cuando lo saco Eso te iba a decir Si quieres patrocinar Aquí en Las Palmas Ya Yo te los pruebo Hermano Tú tienes que ver Donde vivo yo Cristian Ay mi madre Vale Doña Y qué línea A mí me han preguntado Del tema de moda Del coronavirus Si creéis que Irá bien para los peces El parón este Digamos Pues yo creo que sí De hecho Yo lo noto todos los días Delante de mi casa Porque se notan pajareras Y delfines Ballenas dentro del puerto Cuando hace Meses o años Que ni se ve eso Por aquí delante de mi casa De hecho tengo hasta vídeos Que si llegas hasta en el grupo Que se los he pasado a ellos Que están conmigo en el grupo Y es flipante Levantarte por la mañana Subí a la azotea A desayunar Y ve una pajarera 30, 40, 50 metros De la punta Delante de mi casa ¿Dónde has visto tu casa? Los profesionales Tienen restricción también En vuestra zona No, no, no De hecho De hecho En cuanto ya se ve eso Ya se ven los profesionales Yendo tensos ahí Después si quieres Si te meten en el grupo Rock que te paso los vídeos Para que te caes loco Manchas Manchas de pajareras Que a lo mejor miden En diámetro Yo qué sé 30 metros Exagerado Yo pienso Que al medio El tigre dice Que carrete Recomendamos Para los dorados Espini Espera Espera Para contestar La pregunta Que le hicieron a Cristian Que yo pienso Que realmente A nosotros Como pescadores No creo Que vayamos a ver Ninguna gran diferencia ¿Qué pasa? Que iremos a pescar A pescar el primer día Hace 20 días Que no vamos Sobre todo Los que vamos Todos los días Como yo por ejemplo O casi todos los días Pues vamos a ir El primer día Vamos a pegar Y vamos a decir Dios Ahora sí que se note Realmente no es eso Es que llevaremos Llevamos 20 o 25 días Y yo no creo Que lo vayamos a notar Nosotros a la hora De pescar Porque como estamos hablando Los profesionales Lo que pasa es que Lo vamos a coger con ganas Yo ahí discrepo Al menos en agua dulce Te comento En agua dulce Lo que es el black bus El lucio Lo molestas menos No que lo molesten menos Que han hecho el desove En estas fechas Lo han hecho tranquilos Y sin que nadie los moleste Eso es lo que me gustaría Ahí sí Ahí sí Pero aquí en agua salada Por ejemplo Los barcos siguen tirando Los trasmayos A 20 metros De la orilla Igual Y no creo que Que nosotros Vayamos a notar Muchísimo rollo Ahora vamos a lanzar De aquí Vamos a coger un tiburón No creo que haya Esa desproporción Pero que sí Que le está beneficiando A todo el medio Natural Está claro A la vista Está Claro Delfines en los canales De Venecia Ballenas a 30 metros Aquí Y los peces Que se están metiendo También en Venecia No solo los delfines Aquí habían delfines Dentro del Sofía O sea Eso Yo nunca lo había visto Yo tampoco Yo tampoco Pero de ahí A que nosotros Ahora vayamos El primer día a pescar Y vayamos a pescar Un delfín Creo que hay un trello Pero ¿Sabes qué pasa? Que el día que vayamos a pescar Lo vamos a coger Con tantas ganas El tiempo que hace Que no vamos Que no vamos Es totalmente diferente ¿Sabes? Como vayamos Y nos pesquemos Dará igual Imagínate Imagínate Lo veo claro Bueno mira Mira Cristian A ver si se aprecia No se ve Espérate Espérate Voy a quitarle el enfoque Para que veas Mientras voy conectando El artículo Yo Para los de lados Aquí Un 5.000 De Un Zaragoza Va más que sobrado No se ve Delante de mi casa Que te quiere gastar En un Twin Power Pues Oye Un poquito más seguro va Para los dorados Nunca Para los dorados Para los dorados Para los dorados Y aguanta Y aguanta Para mí es un carretazo En ese aspecto Luego dice Toño Dice que eso son Dice Esos son sus ojos De la gana Lure Fishing Dijo que tenía que pasar Muchos meses Para anotarlo Depende si son peces De crecimiento rápido Pero peces como Lubina Se queda así Aquí Aquí Lubina No Aquí Lubina El de Sobe Lo hacen en diciembre Y por ahí O sea No les ha cogido Aquí se las han pelado Todas Aquí igual Aquí Lubina Para ver las mismas Que había antes Eso ya te lo digo yo Aquí lo mismo Igual A ver Sí que era menos Que pues en estas fechas No las han estado pescando Lo que son Los que llamamos Aquí los matuteros Que son los que Trinchan todo bastante Por aquí Lo que es de orilla La verdad Pero el de Sobe Sí que se las han culminado Que vas Yo lo que sí veo La posibilidad En la pesca de artificiales Por ejemplo Lo que es spinning Y tal Que pueda haber La remota posibilidad De que haya todavía Algún depredador Cerca de la orilla Porque el pez pasto Está cerca Muy en bola Y no se ha movido mucho Por el tema De que no hay cañas Y tal Y que los primeros días Todavía tengan ese hábito De acercarse muy a la orilla A comer Y nos cuadre algo Vale Sí lo puedo contemplar Un poquillo Porque entiendo Que los delfines Se estarán metiendo A comer Dentro del muelle Porque habrá unas bolas Ahí De sardinas O de caballos O de lo que sea Impresionante Pero eso ¿Qué durará? Dos días Eso Desde que vayan Todas las cañas Al agua otra vez Yo creo que se pondrá Todo Igual que Como lo delfines Pero yo creo Que los delfines Y todo este asunto También Y el tema De que se meta Toda la carne Dentro Dentro de los muelles Eso El sonido de los barcos Claro No hay barcos No hay barcos recreativos En el agua No hay motores Todo el mismo Y también quiero decir El tema de la lubina Por ejemplo Aquí en Canarias A la gente Que está aquí con nosotros En los directos Y demás Que si la cojan Grande, mediano o pequeña Llévensela No la vuelvan a soltar Porque no es un pescado nuestro Es un pescado invasivo Que arrasa con todos los fondos nuestros Y al final Lo que hace es comerse Todos nuestros peces Autóctonos de aquí De la isla Tipo la vieja El sarco Pero aún así Grande, mediano o pequeña Fuera Para tu casa Cómetela O haz lo que quieras Con ella Pero llévate Allí no tenéis lubina No tenéis lubina Como tal En Fuerteventura En Lanzarote Si las hay en el norte Si Pero si llegan Son de piscifactoría O que son salvajillas Son de piscifactoría Por eso Lo que digo yo Que si las cogen Que se las lleven Grande, mediano o pequeña Que las arrasen Fuera Llévatela Porque es un pescado Que aquí Le pones una piedra Con un anzuelo Y aún así Lo coge Es un pescado Que es asqueroso Para comer buenísimo Pero asqueroso En plan para Muerte a la lujina No, es lo que hay hermano Es lo que hay El tema es que Si no es un pescado Que sea salvaje de allí Sino que sean de piscifactoría Claro, claro Que es como Es como el plan Es como el plan En las presas Ahí en las palmas Pues es lo mismo Dios, se le paró el directo Ahora Yo te veo, eh Ahora Sí, lo que pasa Que a ver Los peces Al fin y al cabo Yo siempre lo he dicho Que el depredador Peor que hay No está en el agua Que tiene dos patas Que somos nosotros Porque los peces Al fin y al cabo Se regulan Aquí por ejemplo Aquí Todo lo que hay Todos los depredadores Que hay Ni la lució perca Es de aquí Ni las bases de aquí Ni el lucio es de aquí Ni el siluro es de aquí Todo ha sido Que se ha introducido Pero también Yo pienso Yo pienso Que los ríos Y demás Por ejemplo Los luciopercas Y eso que los pescas ¿En ríos o en embalse? Las dos cosas Pues yo pienso Que por ejemplo En ríos y en embalse Hay muy pocas especies Como en un mártir ¿Qué hay? ¿Cómo que hay Muy pocas especies? Muy pocas especies En plan de autóctonos De ahí Por ejemplo El pez autóctono De ahí De los embalse estudios ¿Cuál es? No, no Por eso es lo que te decía Aquí prácticamente Aquí si no tuviéramos Esas especies De depredadores Apenas tendríamos Lo único que hay Es el barbo común Que sí que es verdad Que según qué zonas Se ha desplazado mucho Pero también tiene mucho que ver Los envases que se han hecho Las presas que se han hecho Y todo eso Tiene mucho más que ver El movimiento Que el ser humano También le ha metido mano Por esa especie Que no las especies invasoras En sí realmente Alucinarías De vídeos que hay En algunos embalses De aquí Que se ven Lo que son Una toma sumergida ¿Vale? Una toma Con Todo lleno de peces Y ves Una lucio perca Por allí Un blanbán Por allí Un banco de algunos Por allí Siluro por aquí ¿Sabes? O sea Realmente Están todos Lo que pasa es que cuando Si duro por decirte algo Entra el hambre Pues se le va a comer Eso no hay duda Pero realmente Sí que habitan Y luego Cada pez También tiene sus Sus zonas Yo hablando Hablando de este tema Porque te acuerdas Que al principio Hablamos de que el Baja estaba Un poco mal visto Como especie aquí Pues hablando de De este tema Con una persona Que sabe muchísimo Un pescador Federado De agua dulce Que maneja Maneja mucho Mingo lo sabe Me decía que realmente No hay obsesión Con ese tema Este era su punto de vista Que me parece Muy fiable Y con mucho criterio Que no es que haya obsesión Es que sea gestionado mal Que cuando tú sueltas Blas Baja En una presa grande En la que pueden crecer Y los grandes Controlar a los pequeños No hay ningún tipo De problema Y pueden convivir Todas las especies Sin ningún tipo De controversia El tema es Cuando coges Y haces Una población De Blas Baja En una presa Pequeña Para tu diversión Te fastidias El resto Del entorno De la presa Porque los bases No se van a controlar Unos a los otros Y van a ser Bases rabiosos Pequeños No tienen espacio Para crecer Y se comen Todo lo que pillan Y no hay nadie Que los ponga al hilo Más o menos Esa era la explicación Que él me daba Que realmente No es que esté mal visto Lo que está mal visto Es la gente Que por no desplazarse A pescar el Blas Baja A una presa grande Coge el estanque Que está detrás De su casa Que hay cinco carpas Y ella ahí Dos Blas Baja Para que se coman Todo Y eso es lo que Aquí está un poco Mal visto Y me parece Un tanto incontrolable Aquí gracias a Dios Que no los tenemos Aquí en La Palma No nos han llevado A meter aquí Gracias a Dios Entonces me imagino Que lo mismo pasará Con los peces Que no son de ahí En los ríos Cristian Que mientras tengan hábitat Se podrán dividir Cada uno ir a su bola Hasta que llega el momento De comer Pero que no creo Que Creo que el ser humano Destruye más El fondo De los ríos Y de los mares Que los propios peces Es también mi opinión Rubén dice Que hay cañas tubulares Para Rock Calidad precio Recomienda Rock O la vida es Arati Yo ya Yo dije Con lo que pesco a Rock Estoy pescando Con la Garzon Dark Matter Que pueden sacar Lo que se les pegue Al otro lado Mientras la trate Con cariño O sea Sin hacer Locura Que no es tal Sabiendo lo que es Es una caña Que es 0-5 gramos Y tiene una sensibilidad Estrepitosa Desde 0 hasta 5 gramos Es de las pocas cañas Que con un señuelo De un gramito y medio O dos gramos Me ha dado a mí Sensación de que estoy Controlando yo el señuelo ¿Qué pasa? Que después Como les decía antes Yo prefiero ser más fino Y de 0 a 2 y medio Pesco con otra caña Pero esa La Garzon Dark Matter La del 2019 Esa es muy buena caña Porque la del 2020 Perdón La del 2018 La del 2019 Que salió a finales Ya la convirtieron En una caña Más dura Más diferente La estética Es como Si fuera de slow De slow jean Tiene Un trozo De De tramo Libre Con la goma Eva abajo Está súper guapo Y a mí Creo que Yo me la gané En un torneo Pero Mingo ¿Cuánto costaba Esa caña En tienda? En tienda Exactamente No sé Pero no llegaba A 50 euros Creo Y se te rompe Y se te rompe Algo de 50 euros Que ya Le has sacado el jugo Y vas y te compras Otra de 50 euros Y así estás Toda la vida A menos que digas Bueno Me voy a comprar Una Una Es una Denry Lunakia Que en relación Precio-Galidad Está bien 400 pavos Eso Caro Baratita Eso es otro Cristian Cristian Allí por el Delta El Ebro Y eso Por ahí No suelen coger Calamares Chocos Y demás A Legend Sepias Calamares Aquí Complicado Complicado Porque ya te digo Normalmente Aquí Normalmente Los calamares Se cogen Por la noche Amanecer Atardecer Y demás Y pues En zonas más profundas Y con rocas Y eso Al menos Por ahí Y claro Aquí es toda arena Entonces No Por aquí Dentro de orilla No Si me desplazo Unos 40 50 kilómetros Sí Que ya puedo Tocar zonas Pero la verdad Que tampoco Estoy metido En el En el mundo Del equipo Lo más que he hecho Han sido Coger Sepias Y demás Calamares No Calamares No Y aquí Y aquí en la palma No doy Ni con ellos Ni con Sepias Ni con Calamares Ni con nada Es una isla Tan vertical Que Aquí Aquí pregunta Toño Grim Que si se da el lenguado Y con qué señora No Toño Aquí el tapaculo Y con gamba Y te puede fastidiar Una noche De pesca Fondo Tranquilamente Y son así Yo aquí lenguados No he cogido Tapaculo Los que quieras Y te digo Tapaculo ¿Cuál es tapaculo? No sé cuál es El lenguado El lenguado Pero más pequeño Un lenguado de aquí Es pequeño Y sabe a tierra Sabe cómo a tierra Es Asorbe mucha tierra Su carne Y cuando te lo comes Es un sabor Es medio raro A mí no me gusta Saba a barro No tiene nada que ver Con el lenguado Vale, vale, vale Culinariamente Pero se dan de la misma manera Es el lenguado El lenguado de pobre Sí El lenguado low cost Y le llamamos eso Tapaculo Y yo con señuelos No he cogido ninguno ¿Tú, Mink? Yo tampoco Mira, me pregunta Me pregunta Saúl Me dice Mingo, de ti ya sé Que lo hiciste Pero el resto ¿Alguno intentó pescar viejas Con señuelos? Yo cogí una sin querer Yo todavía no he tenido La oportunidad de coger ninguna Pero tengo varios colegas Te he ido con colegas Y cogerla Yo a pescar la vieja Con señuelos No Cogí una De hecho con cangrejitos Vinilos en cangrejitos Hasta con el mismo Curly Curly también conozco Este que los ha pegado Con una gambita Y aquí no tengo Aquí no tengo Yo con una gamba pequeña Así Una chiquitita Y fue eso Y con una gamba Color marrón Como Como si fuera Color natural Así Como si tuviera Una gamba descongelada Algo así Del chino Además No era de ninguna marca Sino de un chino De un chino Que Estamos con los chinos Pero no las pedí Por el aliexpress Estaban un chino Estaban un chino Y yo Y mi dedio Hostia Mira la gambas Estas Así Yo no compro Por el aliexpress La papina Qué risa Y Salema Salema ¿Han tenido oportunidad De pegar alguna Rofi Sin tal? Salpa Salema Salema le decimos Nosotros aquí La salpa No, tampoco Yo todavía Ninguna hermano Y tengo una amiga Que cogió una grandita Yo sé que hay montones Dicen que con imitación De algas Y tal Se puede pegar Porque es lo que comen Aquí Mira Big Fish Hasta Fula Fula negra Fula negra He cogido también Fula negra Eso sí he cogido Eso también he cogido Yo Igual que Los Gels De Pez Verde Y otra Fula Y aquí dice Big Fish Tenerife Que ha cogido Salpa Salema Con vinilo ¿Con qué vinilo? Mira Que lo cogió él Sí Que cogió Salemas Con vinilo Mira Yo me compré Unos vinilos Para eso A ver si de casualidad Yo esto Me lo compré A ver si de casualidad A ver Soy yo Para las catalufas Sobre todo Son glow Yo aquí Para las catalufas Blanco ¿Catalufas? ¿Qué es la catalufa? Eh Catalufa Aquí tiene ese nombre Nada más Que es Esca por la noche Sobre todo Es plateado Con manchas rojas Venga Venga Te voy a enseñar una foto Yo tengo una aquí Ah Me parece que es igual Tipo un besugo Tipo un besugo No, no, no A ver si se ve Es como si fuera Eso es una catalufa Como si fuera Un alfonsito gigante Claro, claro Se pesca sobre todo De noche Con recogida Muy lineal Pero despacito 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 Una linterna Iluminas al agua Y le ves los ojos Los ojos grandes Naranja Naranja En el agua Un montón Hay sitios que vas Y alumbra Hay sitios que vas Y alumbra Con una linterna Y el agua Parece una discoteca De tantas luces En el agua Aquí con Con vinilos blancos Pequeñitos Pero blancos Ah Me dice Big Fish Tenerife Que las ha cogido Viejas No Salema Con Darting Eso nunca me ha pasado A mí Más que nada Porque no uso Darting tan pequeño Tampoco Me pregunto también David Que si Hemos cogido alguna Yopa Yo también Yo también Eso es una Signatura pendiente Si la has pegado Galana Si Galana Si Ya tú ves Que era una cosa Que tenía pendiente Galana Son las jobladas Que le dices Con el Blue Blue Ninjari Me pregunto ¿Alguno era el de Lanzarote? No Bingo Fuerteventura Y yo ni la palo Vale No Porque me preguntaban Si había alguna zona buena Para pescar por ahí Bingo Si las hay Si las hay Hay bastante Pero Esas preguntas Más valen Al privado Por Facebook Que me busque Facebook O algo Y Y Cuando decenas por ahí Que eso rula rápido Vaya Me pregunta Saúl Que Dice ¿Cuál dirías tú Que es la especie Favorita para pescar Arroz? Arroz Y Y la que más te gusta Te flipa cuando la coges Es algo A ver Yo en particular Si tuviera la oportunidad De pegar una especie Que yo dijera Arroz Potencia americana Un Jurel Aunque sea de un kilo Me conformo Con un Jurel Ahora si pego una sierra De 3-4 kilos Como las he estado pegando Estos días y tal Antes de la porquería esta Pues tampoco le diría que no Pero especie favorita Que más así tal Pues el sardo A mí Arroz El sierra Está claro Lo tengo claro Y la melba La melba también Lo que pasa es que suelen ser Más pequeñitas Y no Pero el sierra Para mí Arroz Pero claro Ya se está yendo De lo que es El rost puro A lo que es Line of the Spinning Pero A qué se da aquí Estás utilizando El equipo de rostixil Pero no son los peces De rostixil Vale Entonces Exacto Es lo que estoy diciendo Es lo que estoy diciendo yo Si nos ponemos en esa Las amas pluma A mí me gusta mucho Cuando las cojo También he cogido He cogido también Yo puntualizando Puntualizando un poco Con una caña Con un equipo de rostixil El pez que más me gusta coger Es una Es un Oye no lo digo Me salió el nombre de allá Pero no es el de aquí Serviola Vale Ah medregal Yo cogí alguna vez Vale Pues para mí El medregal Con un equipo de rostixil Pero lo que voy a buscar Y que más me gusta Probablemente sea el sargo Pero por qué Porque me gusta meterme En el agua Con el agua Con la cintura Con el agüita Con la cintura Y ir buscándolo De esa manera Con la espuma A mí me están preguntando Cuál es el pez Más grande Que han cogido a Rofisi Ya esa pregunta Ya antes la dijimos Pero si quiero La repetimos Yo que haya sacado El agua Para sacarme una foto Sierra de 3 kilos Que Yo otra de 4 kilos Que se me haya pegado La vicúa Que se comió La melva Que de verdad Saben cuánto era Porque era Más grande que yo Yo iba a mandar Yo iba a mandar La foto Pero tengo el móvil ahí Como router Además No puedo traerlo Como récord Personal mío Fue un medregal De unos 3 kilitos Y algo Con un 0.14 De nylon Vale No tenía nylon En el carrete Sino nylon Nylon 0.14 De nylon Además Nylon Nylon Colmick Y aguantó Las mil maravillas Y eso que me caí Por el Risco y todo Ese es Como pieza Digamos Récord O sea Por tamaño Y peso No sé Porque yo no me llevo Una báscula En En el En el A ver si se ve A ser viola ¿No? Espera Que quito El desenfoque Este Esta es la de Mingo No No Pero ese No es el medregal Esto es un medregal Ah pero este es en barco ¿No? Es el peso Es el peso 14 Vale vale Pues entonces te pasaste ¿Y tú Cristian? ¿Y tú? Espérate que te lo busco ¿El pes más grande? ¿Yo a los físicos? Sí Con el equipo más ligerito que tengo Con la caña La 1.7 Y el 800 Creo que El que más Han sido A barbos Grande ¿Qué es lo que? 3 kilos 4 kilos Por ahí armaría Eso era una guerrilla Curioso Eso era Toda la caña Era desde pato Y toda la caña Metida Esta es la ser viola De Mingo Hostia que guapo Con un hard ¿No? Este ¿Cómo se llama? Este David No 14 kilos Arroz No 14 kilos Fue la foto Que mandó David Este Jonathan Que se equivocó 14 kilos Arroz Y entonces ya Nada más te muerde y rompe Directo Y la mía fue una sierra 4 kilos Que antes la puse La foto Yo no creo que tarde mucho En irme No, sí En breve Vamos A las 9 Más tardar No vamos ¿Qué hora es? A las 9 A las 9 vuestra Ahí son las 9 y media ya 9 menos 20 Sí, eso Podemos ir despidiendo Un poquillo A ver Si no Que también me puedo Yo Y vosotros Podéis quedar Sin problema No, porque otro día Hicimos eso Venga, nos ponemos horas Y estuvimos dos horas y media Como la gente seguía preguntando Y no es el plan Que hay que hacer cosas En la casa también Mira, tengo aquí Una pregunta Bueno, dice Dice Biffi Tenerife Jurel 3 kilos 200 Con el equipo de rock La Black Hole Que hablamos bastante El otro día De ese caño De la tengo yo también Y el Sáhara 2.500 Yo lo que hablábamos Yo no llego hasta 2.500 En rock Yo 1.500 De ellos Esa medida Me la salto 100 Pero un Jurel 3.200 Con un 2.500 Este tiene que pasar bien También Y tanto Y tanto ¿Con qué caña? ¿Qué acción? Con la Black Hole Que es hasta Hasta 100 gramos ¿No? ¿Y cuál es la tuya? La mía es 2.10 Ah, 2.10 A mí me están preguntando ¿Qué marca de señuelo Recomiendas para la sierra? El mismo que me preguntó Lo del pez más grande Que hemos cogido Arrofís Para sierra Es cualquier señuelo Cualquiera que nave Rápido Yo el de spinning De rock o de spinning Dice De rock fishing Cabeza de hunting La velocidad El único señuelo que utilizo Que no es mío Que no es de mi marca Que es dejar Es el boni El jeep El boni El boni Eso es muy bueno Para spinning Sobre todo Yo lo he tenido Y es una pasada Yo para los bonitos Pajareras Y todo eso Que te hace falta lance Porque no te dejan acercarte Mucho O lo que sea Es el que utilizo Es el único señuelo Que no es de mi marca Pegar sierra Y llevarlo al día siguiente Y pegar sierra O sea No llevarlo No utilizarlo El hard predato 125 En color Blanco Amarillo Y naranja El bon mali Que le llamamos aquí O el Messi Pues en ese color El predato Y el homoi Que es de 9 De 9 no De 10 centímetros Creo El predato 125 Y el homoi En el mismo color Los dos Yo es que no soy de hard Yo terminé poniéndole Al homoi Terminé poniéndole Porque perdía Cuando no era muy grande No lo invocaba bien Le atacaba siempre Pero no invocaba bien Terminé poniéndole Dos asis largos En el Le quité la potera de atrás Y dos asis largos Y le sacaba los asis Así por el ojo Y te digo Iván por ejemplo Con otro señuelo Y yo con ese Pegaba yo Llevaba él el hard No lo llevaba yo Pegaba él Pero con diferencia Y en Rob Fizzy Las cabezas de Darkin Es con lo que más cierra A pegar A mí Sobre todo con los jeeks Pero pues te digo Aquí no puedes usar Por ejemplo Tú un paseante Ni un mino Ni vinilo Porque aparte El fondo tan grande Que hay aquí Muchas veces No te llega ni al fondo Tienes que usar Señuelos aquí jeeks De sobre todo 10 gramos Y solamente la sierra Lanzas Y en la misma caída Ya te lo trinca Ya te lo coges Notas el hilo Saliendo a potencia Eso pasaba en el sitio En el sitio De la discordia Mingo Con las cabezas de Darkin De 10 gramos Era igual Lanzaba Si estabas metido En la misma caída Veías el carrete Salía Es una pasada Es guay Cuando estás de agua En el mismo fondo Dándole, dándole, dándole Dándole Y pegás la caballa grande Es un espectáculo Ya va a los hojas Y Cuando llevabas Dos segundos en el agua Ya veías la línea Se sale Se sale Cuando dices caballa grande ¿Realmente son caballas O son estorninos? No Aquí hay caballas La que va a poner una foto Para que la veas No, pero la de Los puntitos Tiene puntitos negros Pero la de Yoni es una caballa Por ejemplo La de Yoni es una caballa Ese 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 creo que no tenemos aquí Ese es como un Espérate Te pongo otra vez Si se ve mejor Aquí Segúrenla Ves, no tiene puntos Es caballa Tiene latirado ahí Es como Como si fuera un tío Tiene el ojo Tiene el ojo muy grande Pero Hostia Aparece un Espérate Que tengo montones Mira esta también Aquí apenas se aprecia No, no se ve Espérate Apenas se aprecia Que mierda Aquí estos negros Yo he visto pocos Las grandes Las grandes que he cogido yo Si son estos negros Yo Son verdes Son verdes Las caballas esas Son verdes El lomo lo tiene verde también Sí Sí Oye, coño Apenas se aprecia A ti Me cago Sí, sí No, la marca se aprecia Un kilo Un kilo Doscientos Yo es que esa la veo De estos negros No sé si los puntos son El ojo lo tiene Muy grande También es que Grande La caballa Es que es eso Mira lo grande Son dos kilos y pico Esa no Esa de un kilo Kilo y pico Pero las he cogido Hasta de dos kilos El caballote Es una melba La melba Que usted le dice en vacoreta No, melba es melba Y vacoreta es vacoreta Al menos aquí La vacoreta tiene puntos En la barriga Y la melba no Aquí también Aquí son dos especies La melba es más azulona Y la vacoreta es más verde Además que la mancha De la melba Ocupa más el cuerpo Que la mancha de la vacoreta La mancha De camuflaje Y el ojo también Lo tiene más pegado Al morro Sí, sí Lo tiene más Después la barracuda Que le dicen Usted La clave son los puntitos ¿Todo esto es a Rofisi? Claro, es que no lo veo Estoy yo en medio Pero a ver si Esta foto se ve mejor Compañeros Una pregunta ¿Con qué se quedan? ¿Con Spirit ligero O con Rofisi? Rofisi Sin duda Rofisi No me hace falta ni pensarlo Rofisi Yo también Como experiencia Es mejor A ver Es que todo depende A mí me depende Para mí depende Porque yo por ejemplo He estado pescando peces Que debería pescarlos A light spinning A spinning ligero Los he estado pescando Con Rofisi Y he fallado muchos También También pasa He fallado muchos Porque claro La caña no es la adecuada Y sobre todo Si estás utilizando Un señuelo Que es de Spinning ligero Si estás utilizando Un señuelo Que sí que es de Rofisi Pues claro Ya los anzuelos Pues son más finitos Y todas las cosas De hecho Eso me pasó En el calla Una de las últimas veces Que lo saqué Para probarlo Y digo Voy a ir en plan paseo Acoplo atrás La caña Rofisi Y por si me da la pena De echar el lance Pues he hecho el lance Y fallo tres picadas Tres picadonas grandes La verdad Y ya justo De hecho Con la Blas Holiday 1000 Pues con un mayor Cré de 7 gramos Chiquitito Y los anzuelos Eran chicos Claro Las poteras chiquititas Yo nací chico Pues en el último lance Me pego un trancón Subo para arriba Se me suelta A mitad del camino Se me suelta Una escama que era así Digo Agüita No voy a fallarlo Claro Un anzuelos que son así No es más que no claves Lo que hice Es lo que viene Claro Lo puedes escupir En cualquier momento O no clavarse bien O es tan fino Que desgarra la piel Lo pegué ya A los 20 segundos Y se me suelta Y yo Va Que pasó Que fue que lo descarré Seguramente Claro Pero estabas pescando Con equipo de Rofisi Con equipo de Rofisi Y señores de Rofisi Yo me refiero En mi caso Cuando adapto El equipo de Rofisi Al señuelo De spinning ligero Vale Que entonces Tienes unos anzuelos Que son más Sobredimensionados Son más De spinning ligero Y la caña Y la caña No tiene La suficiente potencia Para clavar Para clavar Eso pasa aquí Eso nos pasa Con lo que hablábamos El otro día Con las natas de lubinas Aquí Cuando se meten las lubinas Grandes Que vamos a Rof Y al final Terminas llevándote una caña Un poco más rígida Porque de 10 picadas Clavas a 5 Y si te vas Con una rígida Al primer bofetón Que le pega Pues ya la tienes clavada Eso nos pasa aquí Con equipo de Rof Cuando vas a la pesca Más grande Pues te arriesgas A fallar mucho Está claro Yo normalmente Me gusta Por igual Digamos O sea Rof Disney Spinning ligero Me flipan muchísimo El Rof me da algo Que no me da el spinning Que es que puedo estar lanzando 5 horas sin parar Y el spinning Por muy ligero que sea Al final Hay algún momento Que el equipo Es más grande Caña más larga Eso porque Estás amarigonao Te terminas Aburriendo mucha pesca Eso porque Estás amarigonao Yo mira Tú Estaste Una temporada A los atunes Lanzando Con una caña De hasta 200 gramos Y un 6.000 O un 7.000 De cadetes Y luego coges Las cañas De spinning ligero Y eso Es como una pluma Eso es como si no Es como que está Todo el día corriendo Con plomeras En los tobillos Y cuando se les quita Vuelan Qué guapada Bueno señor Vamos despidiendo Vamos acabando aquí Con el tema Espero que la gente Que le dé eso Que les haya gustado A ver Espera que me pregunta Me pregunta Joseba de Mucha Tinta No sé si lo conocéis El canal de Mucha Tinta Claro Estoy suscribiendo Un canal de referencia Ahora De Egil Que me pregunta algo Que yo no sé Lo que me está preguntando Me pregunta Pregúntales De pescar Loquillos a rock Loquillos que será Los medregalitos Los medregalitos Es uno de los trofeos Más preciados Aquí O sea Aquí la gente Cuando se inicia En el rock Y empieza a indagar Un poco Tiene dos objetivos Un Sierra Y un medregal Que pasa Que a mí me gusta Más el Sierra El medregal Da una batalla Curiosa Pero no hay ningún sitio Aquí que tú digas Venga Vamos a coger Medregales a rock A mí Las dos veces Que me ha cuadrado Me ha cuadrado En el pesquero Que yo más voy Y de casualidad No sé ir a buscar Los medregales a rock Aquí por lo menos ¿Sabes? Por lo menos Lo que es en la isla De Gran Canaria Es un pescado Que no se queda Siempre en el sitio Si no está Todo el día moviéndose Por todo el risco Ya son grandes Si se meten En sus cuevas Que están ahí fijos Pero cuando son pequeños Se mueven mucho Tío Y aquí Los que se tiran A pesca A submarina Te lo dicen Un día los ven En un sitio Y después se tiran Seis veces más Y no ven ni uno ¿Sabes? No es un pesque Pero mola Mola Le llaman loquillo Por algo Porque es un loquillo Está todo el día Nervioso De hecho Tú estás pescando A boya Con acorcheo Y coges un pescadito Así Y los tienes detrás Noveleriendo Lo persiguen Es un pescado Muy novelero Muy nervioso Por nada señor Es el unicornio Del rock canario Sí También es decir Que a rock fishing También es decir Que a rock fishing Pegar un buen gallo A rock fishing También es un espectáculo El gallo mola Un gallo de esos El gallo negro ¿El gallo que es El San Pedro o no? Aquí tenemos El San Pedro El verde de Moab Y después tenemos Uno que le llamamos El gallo gristo Que es uno grande Así Yo nunca los he visto Pequeños Siempre los he visto Así grandes Ah una ballesta ¿No? Es como una ballesta Sí Está este Y después Después está el negro Que el negro es este También Pero es tipo así Ah Hostia Ese tiene unos dientes Que flipas ¿No? También o no Pues este lo cogí Es la forma más estúpida Que te puedes imaginar Y se da la vuelta Se da la vuelta Se pone plano Y va a subirlo Cuando los pescas allí Te crees que tiene Una zama de 20 kilos Después es un gallo Y si ve la mínima cueva Para meterse Aunque sea así El cabrón intenta meterse A empotrarse A pegarse el cabezazo adentro Es una pasada Es una pasada Pues nada señores Espero que les haya gustado Gracias a todos los que se han metido Aquí en el directo Por las preguntas Y hasta la próxima Gracias Cristian Gracias por estar ahí con nosotros Ya vamos a hablar Muchas gracias a vosotros Por invitarme Y encantado Cuando quieras Ya sabes que aquí en La Palma Hasta la próxima Eso Ya sabes que aquí en La Palma Tienes otro amigo pescador Eso Por si algún día Te animas a venir para acá Cualquier cosa Ya sabes O nosotros Me estás liando Me estás liando Tengo un amigo Que está por allí Tú habla con tu mujer Tú me dices Tú habla con tu mujer Mira Johnny me está diciendo Que vaya para allá Y lo siento muy Yo quiero el divorcio Y ya está Joder Cuando saben que vamos a ir a pescar Si me la llevo Me la llevo Ella que se quede en la playa Ya sabes Cuando quieras Aquí tienes un amigo Y cuando quieras venir para acá Ya sabes Lo mismo Igualmente hombre Cristian Por casualidad La pariente está por ahí Escuchando Está abajo Está abajo La pariente a mí Ya me tiene como Imposible Ya te dio por perdido Ya te dio por perdido Gracias a todos Los que han estado por aquí Por el chat Que nos están siguiendo Suscríbanse a todos los canales Campanita Yo pondré en mi descripción Todos los canales de todos Otra vez Igual que en el directo anterior Pondré también el de Cristian El de Mingo Y el de Rocky Atentos Y nada Quédense en casa Hasta que se pueda Y ánimo Un abrazo Gracias chicos Venga buena pesca Cuando podamos Sí Eso sí Gracias 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 por ver el video.